Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 porque logró salir victorioso dentro de lo que es esta primera fecha. Hoy continúa todo esto, es más, continuó desde las 15 con 30 también, a las 20 va a jugar nuevamente a Vidal y se aguarda que pueda tener también una buena participación. El objetivo es lograr los puntos posibles para acomodarse, ya sea en el primero o segundo puesto, que le den esa clasificación a la liga en este caso. Así es, Alex, desde el día de ayer se está jugando este campeonato, el clasificatorio de la liga promocional de boliviana de las damas femeninas 2024, son siete los equipos que están jugando, ocho los equipos que están jugando en este torneo y bueno, ahí a Vidal, ahí el último cotejo del día de ayer, frente al plantel de Santana de Potosí, se hacía de la victoria, y bueno, feliz porque ya sumaron sus primeras unidades. Hoy también continúa lo que es este torneo, este torneo que se va jugando hasta el fin de semana, se va a estar jugando en lo que es la cancha auxiliar de lo que se tiene allá en el Palacio de los Deportes. Así es, gran cotejo, grandes partidos que se están desarrollando y me parece que la gente también está asistiendo, está formando parte de lo que es este torneo y eso llama mucho la atención que obviamente se les pueda dar el apoyo respectivo a nuestros representantes horureños, tomando en cuenta que es un torneo corto, arrancó ayer y va a terminar el próximo día domingo, domingo con los diferentes compromisos y donde se va a saber qué equipos estarán clasificando o ascendiendo a lo que es la liga en la categoría promocional. Ojalá que a Vidal continúe con estos buenos resultados, esta buena racha y de esta forma también pueda irse acomodando en los primeros sitiales. El primero o el segundo cae bien porque la idea es el hecho, el clasificar en primera instancia. A ver, los resultados de esta primera jornada, de esta primera jornada que se desarrolló ayer, tres sets a cero le ganó el equipo de Panteras, el club de voleibol Panteras, al equipo de ATV, tres a cero el resultado. Otro de los resultados, la U Católica le venció por tres sets contra uno a Maranata, Nimblex, también Nimblex rojo y negro, le ganó por tres cero a Dínamo y resultado similar de tres a cero lo hizo a Vidal al equipo de Santa Ana, de Potosí, de Tupiza para ser exactos. Entonces, así fueron los resultados que se han generado en esta primera fecha, primera fecha del torneo, del clasificatorio de la liga promocional femenina. Hoy ya están, o ya jugaron, a las quince de treinta estaba previsto este partido, el club deportivo Panteras, rivalizando con Santa Ana de Tupiza, Potosí, a las quince con treinta. A las diecisiete cero cero horas, la U Católica rivalizaba con Dínamo, diecisiete cero cero. Dieciocho treinta, Maranata enfrenta a Nimblex rojo y negro, dieciocho horas con treinta minutos. Y a las veinte cero cero, nuevamente el equipo anfitrión, Avidal, enfrenta a ATV, al Atlético Tarijeño de Vole, a las veinte cero cero, cerrando esta segunda jornada en el torneo de Voleibol Ruso. Así es, así es Alex, importante la victoria de Avidal frente a Santa Ana de Tupiza. Y bueno, hoy me imagino que van a querer hacer similar cotejo frente a ATV de Tarija, a Vidal ahí, ATV que también en la pasada jornada perdió su compromiso frente a Panteras. Y bueno, ahí me imagino que va a querer sumar puntos importantes también el plantel de Avidal, el único representante urbeño en este torneo, en este clasificatorio, en la dama promocional, dama femenina, veinte y veinticuatro. Entonces, suerte para las muchachas que están siendo partícipes de este torneo, de este torneo nacional que es anfitrión, aquí lo que es en la cancha oficial, bueno, en la cancha auxiliar del Palacio de los Deportes. Así es, así es, y bueno, habrá que aguardar que hoy pueda ser un buen partido también el equipo de Avidal, y de esta manera ir consagrando su triunfo, o bueno, sus posiciones, sus ubicaciones para llegar a lo que es la liga. La liga, pero uno que no le fue tan bien ruso, y hablando esto ya del Alivo Básquer, es al Club Saracho, me dicen ahí no le fue bien porque el ruso no cantó la cueca. Era una de las cábalas que se tenía, ¿no? Pero ayer no se pudo, esto por cuestiones de tiempo, pero bueno, el plantel… No, sino la garganta, me decían. Sí, no estaba estrenada, todavía se está cuidando, se está cuidando porque el día de mañana ya tenemos lo que es las de bancha, Saracho frente a Leones, allá de lo que es, desde el Nido del Águila, el plantel de Saracho va a estar jugando su segundo cotejo, en lo que es la liga, su primero de manera de local. Ayer perdió frente al Nacional Potosí por 77 a 70, un lindo cotejo, todo hasta el tercer cuarto, bien parejo el marcador, y en el último cuarto es donde saca el plantel potosino la ventaja para hacerse del triunfo y sumar sus dos primeras unidades. Ahí está, Saracho que obviamente también pretendía hacer bien las cosas, no es mucha la diferencia, se tiran algunos, no, Nacional Potosí por 70 a 77, 7 puntos de diferencia, pero bueno, uno esperaba de que el Saracho pueda quedarse con el triunfo primeramente, no se pudo, pero tampoco va a ser el… en todo caso, una… el de conformarnos, el de decir, son simplemente 7 puntos en esto del basquet, que es muy cambiante, pero bueno, eso era un reducto difícil, ya lo habíamos dicho, ¿no? Era un reducto difícil el de Potosí, el de llegar hasta este escenario deportivo y poder sacar un resultado favorable, pero no lo pudo, no lo pudo hacer el equipo Sarachista. No, no lo pudo hacer, copiar el mismo resultado que de la gestión pasada, cuando le ganó en casa al plantel de Nacional Potosí, y bueno, no se pudo ahí en el debut de lo que es la Livo Basket de 2024, en ese primer cotejo de lo que entró en suedo un equipo reño, y bueno, ya el día de mañana nuevamente Saracho, y el día sábado el plantel de Carla Zeta frente al plantel del Club Atlético Nacional. Ahí estuvo por la primera fecha todavía, Saracho iba a ser su segundo partido, ¿no? En su segundo partido, recordemos que por fecha un equipo va a estar jugando ahí un día pasando lo que son sus cotejos, y el día lunes, mira, el día sábado juega Carla Zeta con el Club Atlético Nacional, y el día lunes el plantel de Carla Zeta también enfrentando a Universitario de Sucre aquí en lo que es la ciudad de Uruguay. Sí, ese es el cronograma que se tiene para el básquetbol, para el básquetbol dentro de la Livo Basket, un torneo importante, el que siempre, bueno, el más importante del básquetbol a nivel nacional, y obviamente lo vamos a estar viviendo mañana, ya sea lista el ruso Bautista. Vamos a estar con la transmisión, ¿no? El día de mañana, así es Alex, sí, 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 vamos a estar con lo que es el cotejo entre el plantel de Saracho y el plantel de Leones de Potosí, el último campeón de lo que se tiene en esta Livo Basket, la gestión pasada. Es buen partido, buen partido que se va a desarrollar, y ojalá que los zarachistas puedan asistir también al Nido del Águila, a poderlo apoyar, porque en los partidos de la versión 2023, se sintió y pesó mucho ese apoyo de la gente para el Club Saracho, ¿no? Así es Alex, y bueno, ya se está poniendo a la venta, el día de mañana se va a poner a la venta a lo que es las entradas, a las viernes 29, a partir de las 12.30, ahí en lo que es las entradas usted lo va a poder adquirir, en lo que es boleterías del mismo coliseo del Nido del Águila, Saracho versus Leones de Potosí, y recordemos, hago memoria, el año pasado Saracho se hizo de la victoria en este cotejo, en este choque, con simplemente una unidad, la diferencia, un simple nada más, la diferencia, y bueno, entonces va a ser un partido, un partido no apto para el cardíaco. Sí, sí, los potosinos creo que siempre han marcado la diferencia en el básquetbol y seguramente no va a ser la excepción dentro de esta fecha, dentro de esta fecha que lo vamos a tener el día de mañana, y obviamente sin imagen, pero con el relato de Ruzo Bautista, a ver, no sé si vamos a tener el apoyo también del equipo de Plus Sport para que nos puedan estar también colaborando con esta transmisión. Bueno, así hemos arrancado esta primera parte, Ruzo, pero vámonos a la pausa, te parece, la segunda del programa para posteriormente seguir hablando, seguir hablando del ámbito deportivo y no sé si ya meternos de lleno a lo que va a ser o a lo que fue el triunfo del GB San José, su primer triunfo del equipo orureño, ya llegó Fabiola Vilca, Yayi también con el material, me dicen que se trajeron notas exclusivas desde el Bermúdez, entonces vamos a estar revisando todo aquello. Toda esa información después de la pausa, 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 y bueno, la gente que nos vaya mandando lo que es su mensajito, que aquí vamos a estar dando lectura a todo eso. Antes que sea tarde, protege tu hogar de las lluvias y lleva tranquilidad con impermeabilizantes Monopole. Pídelos para tus fachadas, techos y piscinas. Monopole, cubre más que las demás. Ningún alimento fue desperdiciado en la producción de este spot. Vive una semana santa en familia. El gobierno autónomo municipal de Oruro invita a la ciudadanía orueña a vivir una semana santa de encuentro y reflexión. Participa en familia de las actividades programadas para estas fechas. El Viernes Santo se realizará la décima octava versión de esculturas en arena en los Arenales de Cochiraya. Se mostrará trabajo sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, te recordamos que se encuentra en vigencia la Ley Municipal Número 18 Quebrado 2015, que declara Ley Seca por la Semana Santa desde las 0 horas del jueves 28 de marzo hasta las 24 horas del Viernes 29, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados, como bares, cantinas, clubes nocturnos, discotecas, whiskerías, licorerías, carauques, salas de juegos electrónicos. Deben permanecer cerradas. Los infractores serán sancionados con la clausura de acuerdo a normas establecidas. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños. Trabajando para orureños. Rediff. Entre grandes. Grandes. Más de 30 años a tu servicio. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva tratada con los más altos estándares de calidad. Diseños exclusivos. Diseños exclusivos. Rediff. Tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Potosí. Números de contacto. El 704-14-213 y el 738-0053-9. Rediff. Entre grandes. No te detengas. Vive tu sueño deportivo. Atención población de Oruro. Atención señores contribuyentes del municipio de Oruro. Anunciamos que está vigente el descuento del 15% de pago de impuestos de la gestión 2023 de bienes inmuebles, propiedad de vehículos automotores y terrestres. Hasta el 30 de abril de 2024. Del 1 de mayo al 31 de julio de 2024 se hará un descuento del 10% y desde el 1 de agosto al 28 de diciembre se aplicará el descuento del 5%. Asimismo, le informamos que existe un descuento por pronto pago de tasas y patentes basado en la resolución ejecutiva número 185 Quebrado 22. No pierda esta gran oportunidad de tener sus impuestos al día porque con tu contribución al municipio de Oruro seguimos en crecimiento y desasolio. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños. Trabajando para Orureños. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? ¿Qué esperas? Llegó la oportunidad de aprender el fútbol de manera inteligente y divertida. Escuela de Fútbol GB San José. Un proyecto innovador con desarrollo de la inteligencia de juego donde te formarás como un jugador de élite. Escuela de Fútbol GB San José. Con categorías desde los 6 años hasta los 17 años. Ven y forma parte. Contamos con profesores calificados y certificados. Informes e inscripciones en el complejo 1 de los del 55, carretera Vinto, kilómetro 6. O comunícate a WhatsApp 622-22-757. Porque somos una gran escuela, un gran equipo. Escuela de Fútbol GB San José. ¡Vamos! ¡Vamos! Antes que sea tarde, protege tu hogar de las lluvias y lleva tranquilidad con impermeabilizantes Monopole. Pídelos para tus fachadas, techos y piscinas. Monopole. Cubre más que las demás. Ningún alimento fue desperdiciado en la producción de este spot. Vive una semana santa en familia. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro invita a la ciudadanía orueña a vivir una semana santa de encuentro y reflexión. Participa en familia de las actividades programadas para estas fechas. El Viernes Santo se realizará la 18ª versión de esculturas en arena en los Arenales de Cochiraya. Se mostrará trabajo sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, te recordamos que se encuentra en vigencia la Ley Municipal Número 18 Quebrado 2015, que declara Ley Seca por la Semana Santa desde las 0 horas del jueves 28 de marzo hasta las 22 exclusivos. Rediff, tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Potosí. Números de contacto, el 704-14213 y el 738-0053-9 Rediff, entre grandes. No te detengas, vive tu sueño deportivo. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? ¿Qué esperas? Llegó la oportunidad de aprender el fútbol de manera inteligente y divertida. Escuela de Fútbol GB San José Un proyecto innovador con desarrollo de la inteligencia de juego donde te formarás como un jugador de élite. Escuela de Fútbol GB San José Con categorías desde los 6 años hasta los 17 años. Ven y forma parte. Contamos con profesores calificados y certificados. Informes e inscripciones en el complejo 1-2-2-55 Carretera Vinto, kilómetro 6 O comunícate a WhatsApp 622-22-757 Porque somos una gran escuela, un gran equipo. Escuela de Fútbol GB San José Y bueno, de esa manera nosotros detornamos con toda la información deportiva. Pero primeramente vamos a dar espacio a toda la gente que nos va escribiendo. En nuestra página del Facebook hay mucha gente, mucha gente ya nos va escribiendo. Y el primero que nos escribe es Emilio Canavir. Dice, ganamos, 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 ganamos. Ahí, contento, Emilio. Dice, Carlos Tarifa, Azuzo, ¿cómo te quedó el ojo? Dice, Luis Quispe, tapados la boca, tapados la boca, Azuzo. Dice, ganamos el primero de abril. Es otra final. Dice, ahí, Emilio Canavir. Solo faltan dos delanteros que sepan definir. También nos escribe Edwin Lama, dice, hay que aprovechar si no fue suerte, hay que comprobar si no fue suerte cuando juegue con Vister en Cochabamba. John Benavides, de una hablaremos del gran GB San José, dice Nilo Ledesma. Vamos, GB San José, Club Deportivo San José de Oruro, dice, partidazo. Se viene el lunes, pluseros, nos dice, Juan Carlos Soto Vilca, dice, felicitar, felicitar al profesor por la victoria. Escuché en la entrevista del profesor, solo pido identidad, juego, dice, y eso solo se verá con su trabajo. Sea más inteligente en plantear los partidos tanto de local como de visitante. Hoy en día, la tecnología siempre trabaje con lo mental, con juveniles y los mayores. Le deseo lo mejor que Dios le bendiga. Le deseo lo mejor y espero que por su trabajo realizado en Oruro, se le premie con tal vez un candidato para dirigir a nuestra selección. Ricardo Mamani, tendremos delanteros para el partido con Visterman. Wilder Todes, buenas tardes, pluseros. Rodrigo Alejandro, con calma, plusero. Hay que ver progresivamente cómo mejorará, dice. Wilder Todes, Foster, sigue metido en su cueva. Aún no da la cara porque se esconde de la prensa oreña, dice. Alex, denle una llamadita a Foster, falta un delantero, hombre y gol. Nilo Ledesma y el Alex, dice. No sé, se fue a festejar la victoria. Ever Esdera, dice, Suso, deberás pagar una penitencia por tu pronóstico. Mala leche, dice. Sugiero que te cortes el pelo estilo Arturo Viral. Giancarlo Zavala, Altamira, no dice. El partido estaba para golear, dice ahí el mensaje. Juan Jesús Evarias, la actuación del arbitraje fue pésimo. Yolwas Reddy aprovechó de eso. Ovillo Noya, buenas noches, pluses por saludos desde Sao Paulo, Brasil. Ganamos a la selección boliviana. Edwin Silva, Zuzo, Antigevesa, José. Dice, hoy te tapamos tu boca. Y dice, bueno, tapó la boca los jugadores, porque son quienes juegan en el terreno de juego. Franklin Choque Gutiérrez, dice, Zuzo, para vos la victoria, paseño, fuera de ruido, dice. Ah, bueno, no vas a encontrar otro ruido, más ruido que el Zuzo, ¿eh? Y bueno, esos son los mensajes que nos van llegando a nuestra página del Facebook. Y bueno, la gente está feliz, contento por lo que fue la victoria del GB San José Bulli. Entonces, dice, Alex, puedes recogerlo a Zimo. Zimo, apareció en la cabina, todo bien, ¿eh? Todo bien, estaba ahí Ricardo Molina. Así que, esos mensajitos estuvieron de más en lo que es el programa del día, en la transmisión del Cotejo. Y bueno, ahí están los mensajes de la gente, contentos, feliz por la victoria del GB San José, por la obtención de sus tres unidades, suma cinco, y bueno, y esperemos que sea el inicio de una senda de victorias para que pueda alcanzar, por lo menos luchar por esa clasificación, y si no es así, por lo menos dar batalla en lo que es la segunda, el segundo campeonato que se va a tener, el todos contra todos, que se va a comenzar después de la Copa América. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a dar la bienvenida a Yayi, Víctor Aguilar, que estuvo ahí también en la conferencia de prensa. ¿Qué tal, cómo estuvo los ánimos del director técnico Gicardo Zolando Carlen? Y bueno, ahí también Zanguinetti, los jugadores que estuvieron en la conferencia de prensa de Yayi. ¿Cómo estás, Ruso? Muy buenas tardes, estamos aquí en el programa, buenas tardes a toda la gente que nos sigue en el programa. El profe, feliz, feliz por la victoria el día de hoy, la primera victoria con ciencia técnico que debuta, gana, y fue así el día de hoy. Estuvo muy contento el profe en la conferencia de prensa, también en zona mixta, está conforme con el equipo, se le hizo la pregunta porque se tendrá una baja sentida para el siguiente partido, pero eso lo estaremos revisando más adelante. Al venir al monque, íbamos hablando, dice, chiquitos de dos, Olvas Radin uno. Porque justamente es el mismo jugador quien le marca tanto de ida como también de vuelta, y semejantes golazos que le va marcando al plantel Alteño. Esperemos que siga con esa racha, chiquitos, se notó que es uno de los mejores jugadores que tiene el plantel de Jeves San José. Es el único jugador por el momento que tiene dos goles en el plantel orureño. Chiquitos, Saúl Rojas tiene con este gol marcado el día de hoy, es el máximo goleador que tiene el Jeves San José, con tres goles, tres goles, y allí va ahí el jugador chiquitos, le marcó a Oriente Petrolero, al plantel de Olvas Radin, ahora nuevamente al plantel Alteño. Y bueno, ahí esperemos que así sea después de su retorno, de su partido de suspensión, porque también vio la tarjeta amarilla. Así es, Ruso vio la tercera tarjeta amarilla en Chiquitos, Torres, pero se pierde el partido contra Bilsermán, pero estará de vuelta para Bolívar. Yo digo que le va a ir bien al plantel de Jeves San José contra Bilsermán, ahora está en sus propias manos que el plantel orureño pueda clasificarse a lo que es la siguiente ronda. Y esperemos que juegue un buen cotejo como tal, como lo hizo hoy, no simplemente que sea un espejismo lo que se vio el día de hoy, y ahí con ese, se vio otro ánimo dentro del equipo que estuvo en cancha, ahí cosiendo en la parte física, un Javier Zanetti bien encendido, con esos balones filtrados que iba metiendo con esos tacos. Y esperemos que el día lunes, cuando esté enfrentando al plantel de Bilsermán, sea también así en lo que es este, ese cotejo frente al plantel Cocha Bambino. Ruso, Chiquitos solo tiene dos goles, marcó contra los dos contra Olvas Reddy, contra Oriente, marcó Víctor Hugo Melgar. Ah, entonces ahí estamos con esos, bueno, dos goles. Dos goles, es el goleador del plantel orureño, con los dos goles. Los goleadores por el momento para el plantel orureño serían el Chiqui Torres, que marcó, también tenemos a Víctor Hugo Melgar, que tiene un gol, también tenemos a Rodrigo Vargas y el Tata Seymann. Que tiene un gol también, ¿no? Tata tiene ahí… Tata también tiene un gol. Tiene un gol, un gol marcado al plantel de Bolívar. El primer gol en división profesional del GB. Moisés Calero también marcó un gol. Y marcando los goles. Y bueno, ahí está lo que es el cotejo del día de hoy, este cotejo que se jugó por la tercera fecha, recordemos que este partido fue por la tercera fecha, ahí entre el plantel del GB San José 1 y el plantel del Olvas Reddy 0. Bueno, nosotros tenemos que cumplir ahí con nuestras casas auspiciadoras, vámonos a la pausa, a la pausa en Radio 90.7 y volviendo, ya estamos con el desumen del cotejo. Antes que sea tarde, protege tu hogar de las lluvias y lleva tranquilidad con impermeabilizantes Monopole. Pídelos para tus fachadas, techos y piscinas. Monopole, cubre más que las demás. Ningún alimento fue desperdiciado en la producción de este spot. Vive una Semana Santa en familia. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro invita a la ciudadanía orueña a vivir una Semana Santa de encuentro y reflexión. Participe en familia de las actividades programadas para estas fechas. El Viernes Santo se realizará la 18ª versión de esculturas en arena en los Arenales de Cochiraya. Se mostrará trabajo sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, te recordamos que se encuentra en vigencia la Ley Municipal Número 18 Quebrado 2015, que declara Ley Seca por la Semana Santa desde las 0 horas del jueves 28 de marzo hasta las 24 horas del viernes 29, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados como bares, cantinas, clubes nocturnos, discotecas, whiskerías, licorerías, carauques, salas de juegos electrónicos. Deben permanecer cerradas. Los infractores serán sancionados con la clausura de acuerdo a normas establecidas. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños. Trabajando para orureños. Rediff, entre grandes. Grandes. Más de 30 años a tu servicio. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva tratada con los más altos estándares de calidad. Diseños exclusivos. Diseños exclusivos. Rediff, tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Potosí. Números de contacto, el 704-14-213 y el 738-0053-9. Rediff, entre grandes. No te detengas. Vive tu sueño deportivo. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? ¿Qué esperas? Llegó la oportunidad de aprender el fútbol de manera inteligente y divertida. Escuela de Fútbol GB San José. Un proyecto innovador con desarrollo de la inteligencia de juego. Donde te formarás como un jugador de élite. Escuela de Fútbol GB San José. Con categorías desde los 6 años hasta los 17 años. Ven y forma parte. Contamos con profesores calificados y certificados. Informes e inscripciones en el complejo 1-2-55. Carretera Vinto, kilómetro 6. O comunícate a WhatsApp 622-22-757. Porque somos una gran escuela. Un gran equipo. Escuela de Fútbol GB San José. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través del Centro Municipal de Exonosis, te invita a la Feria de Adopción Canina y Felina. No compres, adopta un amigo. Te esperamos este domingo 31 de marzo, a partir de horas 10 de la mañana, en el sector del Mercado Yung. Son angelitos de cuatro patas, que están buscando que les otorguen un hogar y mucho amor. Solo debes traer fotocopia de carnet, fotocopia de último pago de boleta de luz o agua, y croquis del domicilio. Oruro, te quiero responsable. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños, trabajando para Orureños. Antes que sea tarde, protege tu hogar de las lluvias y lleva tranquilidad con impermeabilizantes monoporio. Pídelos para tus fachadas, techos y piscinas. Monopol, cubre más que las demás. Ningún alimento fue desperdiciado en la producción de este spot. Vive una Semana Santa en familia. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro invita a la ciudadanía orrueña a vivir una Semana Santa de encuentro y reflexión. Participe en familia de las actividades programadas para estas fechas. El Viernes Santo se realizará la 18ª versión de esculturas en arena en los Arenales de Cochiraya. Se mostrará trabajo sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, te recordamos que se encuentra en vigencia la Ley Municipal Número 18 Quebrado 2015, que declara Ley Seca por la Semana Santa desde las 0 horas del jueves 28 de marzo hasta las 24 horas del viernes 29, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados, como bares, cantinas, clubes nocturnos, discotecas, whiskerías, licorerías, carauques, salas de juegos electrónicos. Deben permanecer cerradas. Los infractores serán sancionados con la clausura de acuerdo a normas establecidas. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños, trabajando para orureños. Rediff, entre grandes. Grandes. Más de treinta años a tu servicio. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva, tratada con los más altos estándares de calidad. Diseños exclusivos. Diseños exclusivos. Rediff, tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Potosí. Números de contacto, el siete cero cuatro catorce dos trece y el siete treinta y ocho cero cero cincuenta y tres nueve. Rediff, entre grandes. No te detengas. Vive tu sueño deportivo. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? ¿Qué esperas? Llegó la oportunidad de aprender el fútbol de manera inteligente y divertida. Escuela de Fútbol GB San José. Un proyecto innovador con desarrollo de la inteligencia de juego, donde te formarás como un jugador de élite. Escuela de Fútbol GB San José. Con categorías desde los seis años hasta los diecisiete años. Ve y forma parte. Contamos con profesores calificados y certificados. Informes e inscripciones en el complejo Ugalos del cincuenta y cinco, carretera Vinto, kilómetro seis. O comunícate a WhatsApp seis veintidós veintidós siete cincuenta y siete. Porque somos una gran escuela, un gran equipo. Escuela de Fútbol GB San José. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través del Centro Municipal de Exonosis, te invita a la Feria de Adopción Canina y Felina. No compres, adopta un amigo. Te esperamos este domingo treinta y uno de marzo, a partir de horas diez de la mañana, en el sector del Mercado Yung. Son angelitos de cuatro patas que están buscando que les otorguen un hogar y mucho amor. Solo debes traer fotocopia de carnet, fotocopia de último pago de boleta de luz o agua y croquis del domicilio. Oruro, te quiero responsable. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños, trabajando para Orureños. Ahora sí, señoras y señores, retornamos con todos ustedes para meternos a este tercer tiempo y hablar de lo que va a ser o de lo que fue el partido ruso. Ya lo ibas adelantando algo, ¿no? Ya lo ibas adelantando algo, todo el compromiso que se ha disputado el día de hoy, con ese triunfo para el equipo orrureño. Pero hay mensajes ruso, a ver, voy contigo los mensajes. Sí, la gente nos sigue escribiendo en la página del Facebook, dice... Está bueno. Edwin Silva dice, ruso las notas con los jugadores, dice Marco Chambi. Me fui a delatar desde el estadio Jesús Bermúdez, dice ahí también el mensaje. Eber Zera dice, con Vister se vendrá una verdadera final. El equipo cochabambino tiene varias bajas. Más allá del desatado, es importante que San José mantenga su ritmo, su juego, dice Marco Chambi. Estoy pensando en delatar. Y comentarista con ESP, Otigo Sport, dice... Jim Junior dice, el mensaje... Hola, buenas noches, pluseros. Duso, ¿cómo te quedó el ojo? El ET Carlen viene de la tierra campeón del mundo. Vi con juegos rápido a GB San José. ¿Cómo tiene que ser? Dale, 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 boca, dice ahí. Ganará el martes a Nacional Potosí. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Dice, Julio Zera, ¿qué pasó, duso? Dijiste que GB San José empataba. Hombre de poca fe, ¿no? Son tres resultados que se dan en el fútbol. Se gana, se pierde y se empata. Yo dije que empataba. Gloria, ¿qué veo? Alex, por principio de buena fe sería taparle al tío Boca, taparle al tío Bico en vivo. A ver cuántas lagartijas aguanta Alex. Después te dice ahí el mensaje. ¿Se anima a raparse, ruso? No, tampoco. ¿No? ¿Por qué? No es para nada. Es bueno, dice, cambiar el pelo así. Ya lo cambié hace mucho tiempo. No, pero no, pues tiene que ser igual de manera... Si era una apuesta, allá. ¿Usted no perdió la apuesta? No se perdió nada. No perdió nada. ¿Qué dice Bico? Para el lunes, los verdaderos oreños estarán en el Capriles y los Hortensios. Ahora apoyarán al Víster. En fin, los verdaderos oreños llevaremos banda, dice ahí en el estadio Félix. Pensé que iba a decir, en fin, la hipotenusa. Bueno, ha ganado el GB San José. Creo que ha sido merecedor. No quiero echarle tantas flores a Carlen, pero se vio la mano del técnico. Pocos días que ha trabajado y se vio la mano del técnico. Ahí ves la diferencia entre un director técnico que viene a emplear su juego, o bueno, viene a acomodarse a emplear su juego, que uno que intentaba, pero lo perdía solo. Habían partidos muy... no fáciles, ¿no? Ningún partido es fácil, se dice, pero accesibles de ganar. El caso con Oriente Petrolero, acá en Oruro creo que era como para ganarlo. También el partido, incluso allá de visitante. Pero ahora, no sé si es momento de lamento, pero seguramente la dirigencia lo está haciendo. No, o sea, muy tarde la llegada de Carlen. Y lo decíamos, si se va a Villegas y acepta esa renuncia, tendría que venir alguien igual que Villegas o algo parecido. Mucho mejor, ¿no? Sí. Pero ahí es el más ganador que se tiene en la división profesional y también tiene una copa Simón Bolívar. Llegó Carlen, los pocos días que se trabajó, llegó el viernes. Viernes se trabajó algo, sábado no había nada. Viernes, domingo, lunes, martes, miércoles. Y el equipo ya se está empezando a ver ese juego en conjunto más que todo. No, esos encuentros que donde se vienen las jugadas de Taquito, como lo hizo Zagnetti, y que esté llegando el jugador ahí detrás de él para poder tener las oportunidades de gol. Poco a poco se ve abriendo el arco también. No se tiene delanteros ahí de oficio, con una contundencia de que no te perdonan ahí bajo el arco. Así el pared estuvo esa oportunidad, pero también debutando en este cotejo. Y bueno, también merece también tener los minutos respectivos y darle el tiempo también hacia el paredes. El delantero neto, que neto que se tiene por el momento en el plantel del GB San Luis. A ver, ¿cuál fue la virtud de Carlen? Porque Carlen ni cualquier otro director técnico es un mago para venir y ponerle la varita mágica y jugar bien. Por eso te digo, creo que acá hay que analizar desde todos esos puntos de vista. De que fue tardía la contratación de un director técnico, fue tardía. Empecemos de ahí, ¿no? Empecemos de ahí, porque el GB San José termina lamentándose con esto por no contratar a un entrenador en el momento preciso. Salía Villegas, creo que un partido exagerando y ya tendría que haberse pensado en un nuevo director técnico. No lo hizo. Me imagino que Solano Carlen ya estaba en carpeta. Simplemente estaba… No lo creo. ¿No lo crees? No, porque Carlen era uno de los últimos en confirmarse justamente en este último proceso. Antes de Carlen había otras carpetas que se estaban analizando. No se concretó y por eso llega Carlen, que era estos últimos recién el director que buscaba. Sí, pero era una opción, a eso yo me voy. No era opción de manera oficial. Cuando sale Villegas. Tal vez ni lo conocían a Carlen cuando sale Villegas. Y bueno, llegó para el plantel del GB San José y bueno, por lo menos trata de cambiar la mentalidad del equipo. Porque hoy se vio más un equipo más ganador, más entrador, más que vaya adelante y que tenga esas oportunidades, esas opciones de goles. Y también metió dos jugadores que no estuvieron durante todo el campeonato de lo que va jugando. Brian Sobrero y Javier Sanguinetti, los dos jugando desde el vamos. Y ya se empezó a ver esas triangulaciones, de mate en distancias, esas jugadas que te da el argentino, los dos argentinos, el número 10 y el número 11. Y haciendo jugar más que todo por las bandas, Gonzalo Baca ahí también, y Caleb García también encendido el día de hoy. Pero si lo hace también con las jugadas que se tenen. A ver, pensando y yendo ahí, la virtud que tiene Carlen es no mover tanto de lo que tenía Villegas. Porque no lo mueve tanto, a diferencia de Richard Rojas, por ejemplo, que llegó y sacó a dos o a uno, como es Loza, pero mete a otros también que no tenían mucha continuidad. Bueno, Carlen, para mí su ventaja es esa, la de no cambiar tanto el esquema que venía manejando el GB San José con Eduardo Villegas como director técnico. Ahí es donde saca ventaja, porque te digo, no, de la noche a la mañana, creo que… Ni el sistema cambió, Alex. No, vean. Ni el sistema. Porque desde la noche a la mañana nadie te venía y te mejoraba o te daba ese orden. Lo habíamos dicho, el equipo ya está armado, el equipo ya está trabajado, el equipo resulta, pero es cuestión de que alguien le dé y le maneje. Y llegó Carlen y él lo está manejando, porque de otro aspecto creo que tampoco se iba a poder salir adelante. Sí, hoy jugó con una línea de 1-4-5-1, mismo sistema que jugaba el director técnico, ex director técnico del plantel del GB, el señor Eduardo Villegas. Recordemos que Richard Dojas en su tiempo cambió a un sistema de 5-4-1 ahí en la línea defensiva con tres netos defensores y dos extremos. Y no le funciona y se ve la expulsión de Wallace justamente y hoy Carlen decide retornar ese sistema de juego y le sale un resultado con manillo al dedo en su gran debut desde Orlando Carlen. Sí, bueno, ahora les digo, no es echarlo flores a Carlen, ¿no? Porque, bueno, todos dirán, muchos, cuando llegó Carlen decía, ¿Quién es este otro desconocido y no sé qué? Y lo habíamos dicho, es un entrenador que no conoce el medio, algo de desventaja tal vez, pero varios de los entrenadores que han llegado acá a Bolivia y extranjeros no conocían justamente el medio y les fue bien. Entonces, creo que no ha sido la excepción Carlen. ¿Qué ha tenido la virtud el día de hoy? Me parece que sí, porque ha sabido manejar al plantel, ha sabido ordenarlo al equipo. Entonces, ahí creo que Carlen sí saca esa ventaja, pero, seamos sinceros, también falta trabajar y lo que dicen los pluseros es muy cierto que la parte ofensiva sigue siendo un talón de Aquiles. Ojalá que el arrepentimiento, como sucedió, como estaría sucediendo tal vez de no traerlo a Carlen a tiempo, ojalá ese arrepentimiento de no haber traído un delantero pero neto, no le pese al final de este torneo a la dirigencia y al GB San José. Un delantero neto se tiene, pero un delantero de jerarquía es lo que no tiene el plantel del GB San José. ¿Quién es el neto para usted? Un neto 9, ahí lo tienes a Ciel Paredes. ¿Es neto 9? Neto 9. Entonces, si es neto 9, seguramente el centro que le manden lo anota. Lo anota, tiene también esas aptitudes, tiene… Lo firma, pone las manos al fuego por así el paredes. Así el paredes, sí. Ya. Hizo un buen torneo la gestión pasada en Tos de Fuerte. Entonces, es un buen jugador que se tiene. Ahora que no digo nada de Yuri Martins, porque eso no sería un delantero neto. Y tampoco, pero todavía que no tenga jerarquía. Así el paredes tendría que ser la apuesta de Orlando Carden para poder ir desde el vamos y darle esa confianza y esos minutos que el jugador juvenil no hace. ¿No le gustó hoy a Brian Sobrero en ese puesto? A Brian, es que no es neto. No es supuesto. Pero no le gustó. Lo poco que lo… O sea, porque más allá de ser neto o no ser neto, como usted dice, un 9 de área. Es que yo te dije, un delantero neto y de jerarquía. No tiene jerarquía. No tiene… Sí, va a tener llegada, va a tener esas opciones, pero la primera que tenga y que te la manda… Pero ni Asiel Paredes, yo también apuesto por Asiel, te digo, te apuesto. Así es simplemente hoy en el… Pero jerarquía no creo que tenga, porque para tener jerarquía tienes que tener minutos de juego, experiencia, goles anotados. O sea, ojalá que lo logre tener Asiel Paredes, ojalá que logre tener esa jerarquía también. Arce, que yo confío mucho en Arce, por ejemplo. Pero jerarquía, jerarquía, no hay ahorita uno que tenga jerarquía en el GB en la parte ofensiva, no lo tiene. No tiene y eso lo ganas con minutos, en minutos en cancha. Y Asiel Paredes, joven jugador y todavía tiene mucho recogido, mucho por recogir, mejor dicho. Y bueno, es la oportunidad, no tienes delantero en el GB, Asiel Paredes está ahí. Porque Martins ya tuvo la oportunidad, lo echó a perder. Y ahí está Rodrigo Vargas, que está por el momento lesionado. No vas a contar por lo menos máximo 21 días con él. No, ya vuelve para el lunes. Ya vuelve. Claro, ya vuelve para el lunes. Ya incluso quería volver para hoy, pero lo prefirieron cuidar. Pero son las dos opciones que tienes, porque a Yuri Martins ya no lo tomas en cuenta. Bueno, por lo que mostró, creo que… Por lo que mostró, por lo que se dio. Por eso hoy también no lo ven ni como opciones de cambio, Carlen, ¿no? Dios seguramente la jugada, ¿no? Y bueno, otra de las virtudes de Carlen, aparte de basarse en el trabajo de Eduardo Villegas, porque se basa en esto, es volver a dar la confianza, ya lo decías, a Sobrero y a Vaca. Y a Vaca nosotros lo reclamamos, incluso hasta con Villegas, ¿por qué no entra Gonzalo Vaca? ¿No? Entonces, y hoy le cambia también el panorama a Gonzalo Vaca. Y otro aspecto, si no sé los que se dieron cuenta, ¿de dónde sale la jugada del gol? Del lado izquierdo. Calef García, yo les decía, Calef García es jugadorazo, pero no se siente cómodo por el lado derecho. Donde lo hacía jugar el propio Villegas, ¿no? El propio Villegas e incluso Rojas también en algún momento. Entonces, Calef García por el lateral izquierdo es otro, es otro realmente Calef García. Y haciendo dupla con Gonzalo Vaca, esas jugadas. Y además, no simplemente dando los centros, haciendo y teniendo ellos mismos la opción de marcar goles. Esa llegada de gol entre los dos juveniles que se tienen en el plantel. El Sub-23 y el Sub-20, que hoy justamente fueron jugadores del plantel GB en el onceño titular. Para mí son esas virtudes que ha tenido hoy Carlin, el de volver al esquema, darle la oportunidad a los jugadores que tenía que dar. Y por eso creo que hoy saca los tres puntos. Podría haber sido más, más allá de no tener un delantero que te efectivice, las opciones las generó el GB San José. San Guinetti, imparable. San Guinetti y cuando se juntaba con Sobrero también, o sea, era una buena dupla. O sea, ahí me dices que Sobrero no es neto, pero te genera y te hace un buen juego con San Guinetti, que realmente hizo de las suyas hoy San Guinetti. Lo decíamos en el relato, lo de San Guinetti era como para… No sé si mucho respeto por parte de los de Always, pero San Guinetti avanzaba, pisaba, hacía el taco y nadie, no le sacaba ni la lengua a los de Always. En el terreno de juego es uno de los más ganadores que se tiene, con dos títulos. Frente en San José y en Always Ready, son uno de los que más títulos detrás de Chiquitós. De Chiquitós es uno de los más ganadores que se tiene en los dos planteles que se jugó el día de hoy. Sí, a ver, vámonos a la pausa rapidito. Ya estamos alistando el resumen y además las notas respectivas. Pero después de la pausa vamos ya a meternos a lo que es el compromiso y las jugadas de este encuentro, donde el GB San José logró su primer triunfo. Pausa, pausa acá en Plus Sport. Antes que sea tarde, protege tu hogar de las lluvias y lleva tranquilidad con impermeabilizantes Monopole. Pídelos para tus fachadas, techos y piscinas. Monopole, cubre más que las demás. Ningún alimento fue desperdiciado en la producción de este spot. Vive una Semana Santa en familia. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro invita a la ciudadanía orueña a vivir una Semana Santa de encuentro y reflexión. Participa en familia de las actividades programadas para estas fechas. El Viernes Santo se realizará la 18ª versión de esculturas en arena en los Arenales de Cochiraya. Se mostrará trabajo sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, te recordamos que se encuentra en vigencia la Ley Municipal Número 18 Quebrado 2015 que declara Ley Seca por la Semana Santa desde las 0 horas del jueves 28 de marzo hasta las 24 horas del viernes 29. Prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados como bares, cantinas, clubes nocturnos, discotecas, whiskerías, licorerías, carauques, salas de juegos electrónicos, deben permanecer cerradas. Los infractores serán sancionados con la clausura de acuerdo a normas establecidas. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños, trabajando para orureños. Rediff, entre grandes. Grandes. Más de 30 años a tu servicio. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva tratada con los más altos estándares de calidad. Diseños exclusivos. Diseños exclusivos. Rediff, tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Potosí. Números de contacto, el 704-14213 y el 738-0053-9. Rediff, entre grandes. No te detengas. Vive tu sueño deportivo. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? ¿Qué esperas? Llegó la oportunidad de aprender el fútbol de manera inteligente y divertida. Escuela de fútbol. Escuela de fútbol, GB San José. Un proyecto innovador con desarrollo de la inteligencia de juego, donde te formarás como un jugador de élite. Escuela de fútbol, GB San José. Con categorías desde los 6 años hasta los 17 años. Ven y por una parte. Contamos con profesores calificados y certificados. Informes e inscripciones en el complejo 1, 2, 55, carretera Vinto, kilómetro 6. O comunícate a WhatsApp, 622-22-757. Porque somos una gran escuela, un gran equipo. Escuela de fútbol, GB San José. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través del Centro Municipal de Exonosis, te invita a la Feria de Adopción Canina y Felina. No compres, adopta un amigo. Te esperamos este domingo 31 de marzo, a partir de horas 10 de la mañana, en el sector del Mercado Yung. Son angelitos de cuatro patas, que están buscando que les otorguen un hogar y mucho amor. Solo debes traer fotocopia de carnet, fotocopia de último pago de boleta de luz o agua y croquis del domicilio. Oruro, te quiero responsable. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Orureños, trabajando para Orureños. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, señoras y señores. Nos metemos de lleno al partido, al partido de esta jornada. Pero antes, los mensajes, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos con los mensajes, Rousseau. A ver, Saúl, Saúl, Saúlí, Aguilar, dice, felicidades a mi San José. Vamos mirando, eso está bien. Ahora nos vamos para, por Vistarban, que se puede, saludos de este Santa Cruz atentamente. Saúl, Saúl, Aguilar, dice ahí el mensaje. Groger Quevedo, dice, con razón subió la clef, dice, para el lunes estará por las nubes, dice Luis Quispe. Gracias a todos los jugadores del GB San José por el triunfo y dar la alegría a todos los seguidores de este equipo urbeño. Bueno, Giancarlos Altamirano, GB San José, tenía buenos automatismos. Como dijo, el profe tiene jugadores de buen pie, solo nos falta la última puntada. Solo tener paciencia, espero las cosas se den para poder clasificar o terminar con un buen promedio para el siguiente campeonato. Daniel Santerunto, hola, buenas noches, cruceros. Zuzo, ya aparece ese amigo del hortelano. No pues, Zuzo, dice, Saúl Aguilar, dice, hoy jugaron como nunca, felicidades, ojo, nos falta delanteros de gol. Un apoyo de este, un apoyo de este Santa Cruz, Saúl, dice David Gutiérrez, Sobrero, es el delantero, dice Donald Ríos Mariño. Zuzo, está alucinando. Hoy entró Paredes y un chico de 19 años, más flojo con esa edad, debería estar de ida y vuelta. Nilo Ledesma, así él debutó, hoy no, dice, ¿qué opinan de Jonathan Taborga, Ángel Méndez, Taborga y Arce igual son delanteros? Y Landa, buena defensa, dice Nilo Ledesma, ¿por qué son tan buenos los vacas? David Gutiérrez, este debe ser el equipo titular hasta que llegue un delantero de jerarquía, Sobrero, mil veces ahí adelante. Nilo Ledesma, hinchada, dice, nos mandan ahí los mensajes en este… Vamos a eliminar esos mensajes, ¿eh? Sí, 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 ¿dónde están los otros mensajitos? J.R. Gilbertsamo dice, ¿qué es de Taborga? Eric Achacoyo, bueno, amigos de Pulsesport, ¿qué dupla de Sobrero y Zagnetti? Nos falta delanteros, pero con lo que llegaron los harán bien, pero eso sí, nos falta delanteros. Hoy había ocasiones, pero no había quien finalice. Es decir que Osvid estará habilitado Taborga para el lunes. Gran pregunta que se tiene. Que es de Taborga, nos decía ahí en su mensaje, David Corsillo, Alex, el lunes te esperamos en el avión. Ups, el lunes te esperamos en avión, dice. Nilo Ledesma dice, vamos, ganamos el lunes. Son los mensajes que nos van llegando a nuestra página. A ver, vamos a leer otro, ya Taborga dice, los tristermanistas ya están de miedo, el lunes ganamos fácil. Jorge García dice, jajaja, este periodista Alex está enamorado de Villegas, qué desastre, dice. Aquí se ve la capacidad del nuevo DT, asesorado con parte del cuerpo técnico que le describió a cada uno de los jugadores, sobre todo a los del ascenso, dice. Bueno, enamorado, enamorado, que se diga, no tanto, no tanto. Pero no me vas a decir que Carlin hizo este equipo, es el equipo de Villegas, le duela a quien le duela. Carlin sí tuvo una muy buena lectura de cada uno de los jugadores, muy buena lectura. Lo que no hizo Richard Rojas, porque Richard Rojas lo termina perdiendo, no lo termina perdiendo con sus propios errores, sus propias decisiones cada partido. En cambio, Carlin no hace eso, por eso les digo, es una virtud, una virtud de aprovechar el trabajo y el equipo que dejó armado Villegas. No lo va a negar nadie, este equipo es de Villegas, lo trabajó Villegas y simplemente necesitaba a alguien que venga y que le dé ese apoyo y ese trabajo. Y lo está haciendo Carlin y me parece perfecto que Carlin se haya acomodado muy bien a este plantel. Tras su llegada, hacen lo que es, con qué equipo cuentas, cuáles son tus opciones y vio los videos, quizás vio los videos, los partidos anteriores, en qué posición juegan mejor los jugadores y eso simplemente lo plasmó en terreno de juego y más trabajado también en la parte técnica táctica y también lo que es en la parte anímica, que se tiene, se trabaja muy bien en lo que es en el fútbol. Hay un mensaje que nos llega Alex, Mirko Joel Ignacio dice, este sería mi alineación para el lunes, si Taborria llega a ser habilitado, Vanegas en portería, en la línea defensiva Zamayo, Seymendi, Cuellar y Baca. ¿Lo saca el Chiqui Torres? Con tarjeta amarilla. Ah, bueno, claro, sí, sí, Chiqui no juega, está bien ahí, porque yo no lo saco el Chiqui, pero claro, es una baja obligada. Medio campo, Percy Loza, Víctor Hugo Melgar, Javier Zaguinetti, Rodríguez dice, Sobrero y Caleb. Y en la delantera, el jugador Taborria. Taborria, no sé si lo habilitaron. Taría duda, taría duda. David Gutiérrez dice, lo está haciendo mejor que Villegas, dará mucho que hablar el nuevo DT, dice. Ojalá, 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 como te decía otro mensaje, que llegue a la selección boliviana, ojalá sea un DT que venga y marque la diferencia, porque de los extranjeros que llegan, pocos lo hacen eso. Ojalá que Carlin sea de eso, ojalá, realmente, nuestro deseo es eso. El mejor de los deseos para el profe Rolando Carlin, muchos decían, ¿quién es? ¿no conoce? Y, bueno, se le dio el espaldarazo y ahí está demostrando también sus aptitudes. ¿Resumen, te parece? Las imágenes del partido. Vámonos con el resumen, ahí lo que es el plantel del EGB San José, en su victoria, en su primera victoria del día de hoy. Ahí está el ingreso como es habitual, el protocolo respectivo para hacer el trabajo de cada uno de los equipos, ingresaban los dos como siempre, como es habitual. Así es, el plantel del EGB San José alineaba con Rodrigo Vanegas en portería, casaca número cuatro, Gonzalo Vaca con la cinco, Augusto, Seymén y Saúl Torres con la siete, Víctor Hugo Melegar, casaca número ocho con la diez, Rayan Subero con la once, Javier Zanguinetti, catorce, Caleb García, Persilosa llevaba la veinte, Hernán Jodríguez con la treinta y uno, y Mario Cuellar con la treinta y dos, ahí en el debut del director técnico, Zolando Carlin, también el nuevo estratega que tiene el plantel del EGB San José, mientras que el plantel de Olwas Redding saltaba al terreno de juego con Alian Barroja en portería, ahí en lo que es en los jugadores, con la número tres, el jugador Pablo Vaca, con la número cinco, con la número seis, estuvo Enrique Taborga, con la número nueve, Wallace Da Silva, Waisley Da Silva, mejor dicho, Alain Terzas con la número diez, con la once, Darlinson Rodríguez, con la número trece, Héctor Cuellar, con la dos, catorce, José Carabalí, con la número dieciséis, Marco Salazar, con la dieciocho, Luis Caicedo, y el jugador con la número veintiocho, Carlos Medina, esos son los senos titulares, el director técnico del plantel del EGB San José, Oscar del Olwas Redding, Oscar Villegas, pero que no dirigió desde el terreno de juego. No estuvo, no estuvo, estuvo ahí en la recta de preferencia, Pérez era el que lo ayudaba, y no sé si le afectó mucho a este Olwas Redding, yo lo vi igual en el partido del alto a Olwas Redding, no es, no sé el equipo que, es otro en Copa Internacional, y es otro acá en torneo local. Es que aquí tienes límite de extranjeros. Claro. Edades, tienes que ir variando eso, jugando, se dominó, como se dice, matemáticamente, tienes que ir bien viendo qué variantes puedes, mientras que en Copa Internacional puedes meter todos extranjeros, todos mayores, no hay problema. Sí, sí, creo que eso es muy notorio, te digo, es muy notorio. Pensé que no llegaba Barojas, ¿no?, el guardameta. Barojas, sí. Pensé que no llegaba, estuvo Barojas. Sí, es que solo jugó con la selección, un partido estuvo, un partido tuvo la selección venezolana. No jugó dos. No jugó. No jugó. Entonces, bueno, pensé que no llegaba, y llegó, y buen arquero, muy buen arquero Barojas. Lo mismo iba a decir de Vanegas, pero no lo exigieron mucho hoy también, y cuando lo exigieron respondieron bien, respondió muy bien Vanegas. Ahí está el protocolo que se hace, y bueno, el saludo de capitanes, es Víctor Hugo Melgar, con esa experiencia que tiene, obviamente también llevando el cintillo de capitán, ¿no? Carabalí, no lo hace. Carabalí, y el saludo con los árbitros. Todo listo ya para el arranque de este cotejo. Arrancaba este partido, bueno, todos los hinchas del GB, minuto de silencio, antes había nuestro puesto, ¿no sabía por qué era el minuto de silencio? Por el... Ah, fue... Fue por el fallecimiento del jugador de Real Santecos. Ah, bueno, claro, por... En Bolivia está con minuto de silencio. Se está cumpliendo eso, ¿no? Ahí se hacía el minuto de silencio, y arrancaban las acciones de este cotejo, donde llegaba el GB San José, en la primera jugada ya llegaba el GB San José, al arco contrario, y eso te hacía... Ya desde el minuto cero, ya te daba la sensación de que este GB era otro, porque la misma actitud en el campo de juego de los jugadores era notorio ruso. Sí, es importante entrar con todo desde el primer minuto, y así lo hizo el plantel del GB San José, ya en los primeros minutos, haciendo lo que es el... Teniendo las opciones de gol, y bueno, ahí con los centros despegados. Esta de Oluais, ¿qué hizo? ¿Quién es este, Morocho? ¿Qué es lo que hizo en esa jugada? Por encima de ese balón, se salvaba el GB San José en esta acción. Y bueno, continuaba todo lo que es el compromiso, y el GB San José era el más insistente, el más insistente, por eso también iba a llegar el gol, y creo que le favoreció mucho también al GB San José, el llegar el gol en un tiempo clave, minuto 7, este es el gol, este es el gol, el centro que sale desde ese costado, y ahí el Chiqui Torres, para anotar ese golazo en el plantel del GB San José, el festejo, lo celebraban, lo celebraban, porque bueno, por ese momento estaban acariciando la victoria, y jugaban bien. Saúl el Chiqui 2 de 2, Olvas Rea de 1, ahí se marcaba el 2, el primer gol en el cotejo, el segundo gol que marca Saúl, el plantel alteño, y bueno, con ese gol, se gana el cotejo, y se suman 3 unidades. El centro es de Sanguinetti, el centro es de Sanguinetti, es del plazado, desvían ese balón, desvían ese balón, y ahí está el Chiqui. Javier lo desvía, el balón hacia atrás. No, Sanguinetti es el que saca ese centro, Ruso, a ver, vas a verlo de nuevo, mira, ahí Sanguinetti saca ese, y ahí es otro de los jugadores, a ver, pues hasta la última jugada, Ruso, véalo, hasta la última, ahí está, ¿quién abre las manos para que reciba ese abrazo? ¿Quién abre esas manos? No es Sanguinetti, Sanguinetti es el que toca. ¿Quién es el que saca el centro? Sobrero, para mí que es Sobrero. No, tampoco Sobrero. A ver, ahí, ese jugador, el que saca el centro, bueno, ya, Sanguinetti y el Chiqui Torres, el que abre los brazos, ¿quién es Melgar? Pues, pensé que era Caleb. Brian Sobrero. Brian Sobrero, ¿no? Sí, manda el centro, y Javier Sanguinetti con el pie, intenta despejar el balón, hacia el otro costado, y aparece ahí el Chiqui Torres. No creo despejar, porque no era defensor, ¿no? Entonces, desvía ese balón, claro, buscando que siga manteniéndose en el área. Que otro esté más, mejor posición a otro jugador. Y así llegaba el primer tanto del Jerez San José, y el único de este partido, pero hubieron opciones, hubieron llegadas, hubieron opciones en todo el cotejo, que no lo supieron aprovechar ambos equipos, porque no vamos a decir que Always Ready también fue un equipo que no propuso, que no hizo, tuvo, creo que le afectó la salida también de Da Silva, ¿no? El jugador. Wesley Da Silva. Wesley Da Silva. Sí, el tanque le afectó, me parece, porque realmente era otra la situación, y es un delantero que imponía. Aquí está Wesley Da Silva, tremenda jugada, y ¿cómo se equivoca Da Silva ahí? ¿Dónde manda a guardar ese balón? No alcanza el balón, y Cuellar es el que despeja. Cuellar desvía. Desvía, y por eso es tiro de esquina. Bueno, y ahí estaba entonces, sí, Da Silva, con esa, y esa salvada de Cuellar entonces sobre la línea, porque ya era un gol para el equipo de Always Ready, y aquí insistía todavía el Jerez San José, con llegadas de diferentes sectores, remates de larga distancia, también. La última fue de Gonzalo Vaca. Sí, que intentaba. Y aquí, esta es la de Caleb, esta es la de Caleb, y podía ser también un golazo, ¿no? Miren, la habilitación lo deja pasar inteligentemente ahí. Y Caicedo ahí. Caleb, Caicedo, podía ser el segundo del GV San José, se salvaba Always Ready. Acá seguimos con las acciones, y bueno, jugando el partido, y el GV San José continuaba, continuaba con esas llegadas, continuaba, hilvanando las acciones, y eso creo que gustó más, y los dejó tranquilos a los hinchas, de que jugaba bien el GV, no simplemente era ganar, yo le decía días anteriores, que juegue bien o que gane, pero creo que hoy jugó bien y ganó, ¿no? Sí, además Alex, viendo el de su mente, se puede observar a Brian Sobrero, nuevo ahí, como nueve en el área, ahí merodeando, jugó un medio campo, un poco más adelantado nada más, y teniendo ahí, como un nueve falso, y que se iba cambiando, entre Javier Sanguinetti, entre los que iban llegando, y es por eso que también no sabían a quién marcar, ahí en la línea defensiva, y dando esos espacios. Sí, sí, entonces, así se ha desarrollado este cotejo, nuevamente acá, llegando el GV San José, por las diferentes bandas, y esto me refiero, el dedo de Sanguinetti, pisaba, se daba la vuelta, el taquito, el pase, y Sobrero, casi Sobrero también, se estrena en la división profesional con gol, faltó poco, ¿no? Esperamos que el coche esté iluminado, ¿recuerdas con el plantel de Real Miesque? Uno de taquito, meterlo, ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé, y aquí otro centro, y también ahí, le sorprende, creo que ese balón, sacaba ese remate, pero ya estaba, bien ubicado Baroja también, en el equipo de Always Ready, las acciones continuaban, llegaban los equipos, y esta, ¿qué hizo acá el, era Caicedo, ¿no? ¿qué centro irá? Solito, habilitado, lo manda por encima, eso el ruso, no te perdonaba, no, eso los verdaderos delanteros, no te lo perdonan, pero Caicedo no es delantero, no es delantero, pues los verdaderos delanteros, los que son netos, no te lo perdonan, esas oportunidades de gol, que se pierde el plantel, de Always Ready, y más aún Caicedo. Me está gustando esa palabra de netos, netos delanteros, los netos, los netos delanteros, y acá, como gana en carrera, el gringo Díaz, mire, le quita bien ese balón, se aviva bien, y eran tres, dos hombres que lo están acompañando por ahí, y ¿qué pasa? Donaldo Sánchez, Haciel Paredes, y el mismo jugador, Gringo Díaz. Qué, qué, qué jugada, ¿no? Podía, aquí se podía liquidar totalmente, y no hubiera existido objeción, del buen triunfo del GB San José, aunque creo que no lo existe, porque, más allá de estos errores, el GB, ha mostrado un gran rendimiento, en su juego. Así es, así es, este ya, ya se estaba jugando sin el 10, sin el 11, de estos últimos seis minutos, y tras la salida de ellos, se, se, eh, vio también ahí, entre, eh, un juego, entre, Yelmier Díaz, ahí tratando de poner orden en el medio campo, Victor Hugo Miler, con esa experiencia que tiene, pero, y al final, a cabo, fue victoria sufrida para el plantel, porque, eh, para el plantel del GB San José, porque lo estuvieron buscando, este, hace muchísimos meses, desde el 6 de noviembre, eh, 6 de diciembre, que no se ganó, Cote. Sí, 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 así, así se ha desarrollado ese compromiso, no ha podido, no ha podido, Always Ready, llevarse, eh, por lo menos un, un empate, y bien por el GB San José, ¿no? No, no conoce de desdotas, el GB frente al plantel del Always Ready, ya que, en el alto le empata, y acá en Orrero le gana, por un tanto, contra 0. Sí, sí, así se ha desarrollado lo que es, el partido, el partido, buen triunfo, no sé si hay mensaje ruso, a ver, vamos con los mensajes antes, mientras alistamos la palabra de los protagonistas, también, acá en Plus Sport. Yo me la vi, dice, pero a Cuellar, no lo quería Villegas, dice, Gustavo Flores, hola amigo Alex y tío Vico, hoy me enteré que eres alteño, dice tío Zuzo, me dijeron que tienes la polera de Always Ready, ya no, estás equivocado, de aquí a Bolivia, solo tengo de un equipo la polera, y no es del alteño, Nilo Ledesma, dice, tenemos de hijos a Always Ready, Nilo Ledesma, ganamos incluso el amistoso, del año pasado, dice ahí el dato, también, no, Julio Zérez, Alex, será a los jugadores del Profe Villegas, pero teniendo este equipo, no, su juego era muy conservador, este nuevo DT del GB San José, es más ofensivo, los mismos locutores de Tivo Sport, eligieron el buen trato de balón, la presión, la presión alta, y su forma de atacar, pienso que su juego con un sistema de 1-4-3-3, porque Caleb Sobrero y Loza, jugaban adelantados, a diferencia de Sanguinetti, Rodríguez y Melgar, que jugaron más en el medio campo, Luis Ángel, Luis Cesano, dice, el mensaje, estarán habilitados los nuevos esfuerzos, para este lunes, Beymar Morales dice, la saga mejoró con Mario Cuellar, Gustavo Flores, tío Vico Balteño, ¿por qué desuso? Ya pasó historia, dice, y bueno, son los mensajes que nos van llegando a nuestra página del Facebook, les reitero, de Balteño no tengo nada. ¿Le gusta peor el alto, me dijo, ¿no? No, no, peor todavía. Pero la vez que fuimos al alto, me dijo que se sintió como, en casa. Es una ciudad muy, muy, con mucha concurrencia de personas, automovilismo, y a mí me gusta estar en un lugar tranquilo. Sí, bueno, allá en el alto no decía lo mismo usted, Rousseau, allá en el alto no decía lo mismo. Es que allá es la civil. Tampoco vamos a decir que lo de Villegas era muy conservador, es cierto, pero es su estilo de juego, pero tampoco vamos a decir que este GB era el ataque al 100%, ¿no? No. Era, era, creo que se ha acomodado muy bien. Bueno, ahora no estoy defendiendo tampoco a Villegas. Es el equipo, simplemente, en su suma, es el equipo. Sí, sí, para mí. ¿Qué incorporación se tenía? Ahí la única es Mario Cuellar, nadie más. Que le hacía, no, no creo que no lo haya querido. Sí, Mario Cuellar jugó con el profesor Eduardo Villegas. Sí. No jugó, fue dirigido, salió campeón, creo que yo, igual no creo que no lo haya querido. Sí, no, creo que es parte fundamental Mario Cuellar, y le cambió totalmente también esa visión a la defensa en el GB San José. ¡Uy! ¿Qué dicen mis amigos del YouTube? A ver, vamos con los mensajes del YouTube también, muchos mensajes, gracias a nuestros amigos del canal de YouTube, muchos mensajes, dice, a ver, Power Benavides dice, hola pluseros, hablemos del Santos Junior. A más de uno, a más de uno, es el canal, dice, ¿cómo está llorando la prensa paseña, desmereciendo la victoria de San José? Es increíble, mucha prensa paseña llegó. Llegó, llegó la gente, también tienen ahora lo que es su gente que les va a seguir al plantel. Power Benavides, se necesitaba un DT de esas características, le cambió la cara al equipo con un lindo juego, toques precisos y solamente nos faltó un delantero de área. Rafael Beltrán dice, Alex, ahora los jugadores que llegaron estarían o no habilitados para el partido este lunes en Cochabamba, porque se los va a necesitar con la baja del Chiqui Torres. Lo tiene Ramallo. Para mí, me olvidaba Ramallo. Para mí, Alex, este es el equipo. Sí. Porque si no se pudo habilitar hasta el día de hoy, mañana es feriado, no van a trabajar en la Federación Boliviana. Sí, sí. Entonces, sábado, peor domingo y el lunes ya se juega el coche. Sí, Ramallo por el Chiqui. El único cambio sería el Chiqui Torres. Y ahora, ¿quién será nuestro goleador y delantero? Ya que el Chiqui Torres será una baja para el partido contra Bílcer. Te pregunto, Alex, ¿quién será nuestro delantero el lunes, a tu parecer? El que... Sobrero. Sobrero. Sí, va a volver. Tal vez posiblemente ahí ya vuelva Vargas, que seguramente va a ser una alternativa, pero creo que Sobrero se ganó el puesto. Equipo que gana no se toca en el fútbol. Bueno, Pollito dice, ¿de qué se trata él? Él se ve bien GV San José por el triunfo, pero tenemos que reconocer que hay un cambio de actitud y nos falta un nueve de jerarquía. Para meter los goles, saludos desde Buenos Aires, nos dicen. Gracias, hasta Buenos Aires, saludos. Él se viene también dice, ahora ganar los dos partidos que nos falta Bílcer y Bolívar, hay que ganar sí o sí. Si gana en cocha, o un empate le da buena espina o sigue manteniendo que no clasifica a Ruzo. En una oportunidad dije, quiero ver cómo se va a jugar. No quiero que se distraite, quiero que sea firme en sus determinaciones y en lo que dice. Ya, mira, en un momento dije, quiero ver el día jueves cómo va a jugar, cómo va a plantear el sistema de juego el profesor Donando Carmen. Hoy jugó muy bien, me gustó el partido y esperemos que pueda sacar un buen resultado el día lunes frente al plantel de Visterman. ¿Pero le va a alcanzar para clasificar? Le pregunté. Si gana contra Visterman, Ruzo no se retracte. Me está hablando lo obvio, si gana los tres partidos, claro que le alcanza, pero ¿crees que le alcanza? ¿Usted cree que como está el GB, cree que logre clasificar? Ruzo no, tiene que ganarle acá a Bolívar. Con esos seis puntos. Un empate no le sirve. Pero Vister juega con, Oriente juega con Bolívar. ¿Oriente? ¿Con Bolívar? Bolívar tiene que ganar. ¿Bolívar? Estamos con cámaras. ¿Bolívar? Siga, siga. Siga, métase nomás. Bolívar le va a ganar a Oriente. Claro, y ahí Oriente, ¿cuánto se queda con cuánto? ¿Con siete? ¿Con cuánto se queda Oriente? Pero el partido que lo va a definir en tres va a ser entre Oriente y... Vister y Oriente. La última fecha. En cuanto si gana GB, a Vister, va a estar en sus manos, clasificar, no va a depender del otro partido. Oriente y Vister, ¿dónde? ¿En Santa Cruz o coche? Oriente y Vister. Santa Cruz. Santa Cruz. Oriente le va a ganar. Ahora, va a sonar diez puntos. Los de Oriente, la mayoría de los que se ha acumulado tres amarillas, él tiene muchas bajas para el partido contra Bolívar. Yo creo que lo está dando el área por perdido y lo va a pelear contra Vister. ¿Se han hecho esa carga a propósito? A propósito. Para estar limpios frente a Vister. Aparte, tiene varios lesionados su cliente, lo va a querer definir contra Vister. Y allí no le quiero asustar, pero sus notas no me reconocen. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Las notas directamente, ¿no? La conferencia. Las notas. A ver, ya, voy a ir, pero leyendo los mensajes. El ruso dice que no le alcanza al GB. No le va a alcanzar. ¿No? No le va a alcanzar. Bueno. Elber dice, viene el GB San José por el triunfo, pero tenemos que reconocer que hay un buen, ya leíamos eso. Ahora ganar, Rafael Beltrán dice, también debemos agradecer a ruso por decir que GB solo empatará. Ahora ya sabemos que ruso es el señor para los equipos rivales. Gracias, ruso. Los dos puntos que dijiste se revertirán en siete y clasificamos, dice. Por favor, diga que GB va a empatar contra Vister. Por favor, dígalo para que... Diga que Vister le va a golear al GB. El lunes lo digo. No, no, que diga que va a empatar, que siga el cómic. Que va a empatar y que va a ver que GB gana. Juan de Miranda dice, GB le ganó un amistoso y un partido oficial y empataron un partido. Always Ready, digno hijo del GB y San José. Rafael Beltrán, Alex y Ruso, les pregunto, ¿el libro sigue o no abierto? Mañana llegan los refuerzos de Blumen y según su abogado podrán habilitar. ¿Eso quiere decir que el libro sigue abierto? Se pregunta. El libro está cerrado. Si no tiene contrato, el libro puede entrar. Los libres. Pero luego ya está cerrado, ya se inscribió a todos los jugadores. Si no, si no es hasta todo el año vas a poder meter jugadores. Son las obras que le quedó al Bolívar, ¿no? No, Bolívar ya está. Pero son las obras que le quedó del mercado exterior de lo que está trayendo Bolívar. Claro. Estamos en casa. Siga, pero sigue. Pero sigue. Diga, ¿el Bolívar qué? Bolívar trae un defensor, está llegando el defensor. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo conoce? ¿Dónde jugó? Es un intercambio que está haciendo con... Ah, trueque. Trueque. Un trueque. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen en el Facebook? A ver, ¿dónde me quedé? Son muchos los mensajes. Aquí está, aquí me quedé. Dos asamos, dice, viva mi querido santo, felicidades, profe, GV San José, está para mucho más. Wilder, entonces, si gana San José Junior en cocha, trancapecho, para todos los cruceros, dice ahí. Gracias, Wilder, gracias. En la transmisión también yo me hicieron chicharroncitos. ¿Ah, sí? A eso yo me voy. Bueno. No estáncapecho. Wilson Flores dice, buenas noches, cruceros, ¿qué tal de tiempo? Me reporto. Buena victoria de hoy. Otro mostró, dice una cara, el equipo. El profe, Zolando, le dio el toque, lo que no podía, Zolaz. Grover Quevedo dice, ¿y no decías lo mismo en la ceja, no? Tío Bico te dice, vea, hasta con Grover te viste en corto de cerveza. ¿Dónde es la ceja? Lo conoces como la palma de tu mano, me dijiste. Así es el lugar que menos quiero ir. ¿Cómo no me dijiste? Pero por acá, si vas por acá encuentras la tienda, si vas por acá está la casera de la esquina. No, no, era el otro victor, era el otro victor. Bueno, ya sigamos con los mensajes. Julio Dres dice, Alex, fans lover de Villegas, ruso, hincha de All of Us. ¿Qué pasa pues? Fans lover, no, aquí los lover Villegas, los lover Ferrufinos, no, para nada. Luis Cezano dice, como dije, Sanguinetti, este lunes a morir, dice. Gustavo Choque. A morir o Sanguinetti, dice, este lunes a morir, dice, la vida o muerte se juegan también. Yartar Baral, dice, el sobrero, pero que meta, los goles, hoy por lo menos falló tres goles. Y también los... Estos mensajes, después de esos venía a ver, de igual, forever, no sé qué, dice Gustavo Choque, Buenas noches amigo Alex, no hace mucho falta un nueve de área, no hay un definidor como el zorro Ferrufino, dice, nos hace me imagino, ¿no? Sí, sí. Carlos Ledesma, por un partido muy gallito, los GB, Olvay no jugó a nada, porque sabes que ya está clasificado, con un solo empate el lunes volverán a su cruda realidad, y sería ahí Carlos Ledesma, Wilder Torres, la prensa de Monolitos, ¿llegaron a Oruro? Se pregunta, Grover Quevedo, y no decías lo mismo en la ceja, ¿no? Tío Vico, Luis Ángel Serrano, como, bueno, ya desde ahí, ya lo tienes uso. Ya trabaja Sobrero, pero que meta los goles, hoy, por hoy, lo menos, hoy falló tres goles, dice Enrique Oswitt, Perciolos es un jugador mixto, puede jugar en su puesto de Saúl Todes, y adelante de Zangnete Sobrero, Kalef y Vargas. Flores Saúl dice, en fin, la hipocresía, ¿no? dice Alex Cano, dice, falta un sub-20, Wilder Torres, no tengo de vuelta. Alex, no te pregunto, no, no le preguntes a Russo, ¿qué encha es? dice, Roberto Carlos, líder de Yanarico, en vez de Saúl Torres, Espinosa, el Russo es del Bolívar, dice. Jamás no me insulte, pues, con más respeto. Wilder Flores, Russo, ¿en qué momento te volviste anti-GB? ¿Quién te lastimó? ¿Cómo te desquitas con San José? dice. No, no, yo siempre, desde la gestión pasada, fue haciendo, dando la cobertura y apoyándolo. Es una estrategia para que el GB gane, ¿no? Claro, es que hay que encontrar eso también. Cuando no resultaba nada, cuando lo puso Bolívar al GB, con el escudo del GB, estaba dando resultados, se dio cuenta y… Con Bolívar, ¿no? Con Bolívar, Bolívar y estaba ganando 2 a 0, cambiamos y… Ya, Trabalz. No lo tengo. Russo, ¿qué pavo eres? Dice, si ganamos a Tristerman y a Bolívar, clasificamos, hacemos 11 puntos y tu oriente solo llega a 10 puntos, tu oriente… A Russo le estamos viendo hincha de cualquier equipo, ¿no? Es el medio que la gente va confundiéndose, el que es de todos los equipos es Yaya, yo no, yo solo tengo un equipo, Corrección Russo, yo también solo tengo un equipo. Y esa chaqueta… Pero apoyo a todos. Pero apoyo a jefe San José. Yo no. Alex Cano dice, falta un sub 20. Sí, eso lo leíamos, Germán Yucer dice, hola, profesor, si le ganamos al que supuestamente se armó para ser campeón de la Libertadores, los colegas y los cholis, pan comido, vamos, mi santo querido. Oye, alguien se enojó por acá. No, yo digo que, yo personalmente digo, va a ganar Bolívar Oriente, ya va a estar clasificado, y va a venir con los suplentes, ya que va a estar más concentrado en lo que es la Copa Libertadores, entonces ahí tiene que aprovechar el plantel de jefe San José. No lo tengo de David Cossier. David Cossier dice, por favor, no le hagan bullying al ruso, no sean malos con el padrino de banda de lunes, uh, bravo, pa, 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 ya se tiene banda, ya se tiene comida, y qué más ofrecieron, tres cosas ya tenemos. Sí, bien ruso, no me la sabía esa. Yo tampoco. Está bien que se quiera reivindicar con la gente, con los hinchas del GB, pero llevando la banda era mucho, ¿no? Muy bien, bien ruso. ¿Qué banda va a llevar ruso? La banda, no sé. Las Wari dice, así me lo lleva. Lo va a contratar a Rimo. A Rimo lo lleva, sí. Para el que está viajando. Daniel Santerunto. No, no tengo. Alex, los jugadores ya están escritos, dice, y solo faltan habilitar. A ver, información, por favor, claro. Los que están inscritos, inscritos, no inscritos, inscritos, se puede habilitarlos, pero tiene el caso de Taborga, no es el caso, no es que esté inscrito. Hay observación en su inscripción, por eso es que no lo pueden habilitar. Luis Ángel Serrano dice, nuestro goleador es un lateral derecho, nos falta nueve. Julio Herrera, hoy es el, hoy ese delantero sub-20 de GB San José, que entró en vez de Sobrero, hizo un Martins, Sanguinetti estaba solo, y ese le dio un pase que le fue a manos del arquero de Odgo, y sí, esa jugada, lo de Paredes, ¿no? Llega, pero bien. La pelea a Paredes. Sí. La gana bien. La gana bien el guardameta. No, no, no. Sale ahí con los pies. No, 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 no es la misma, es el pase del lateral derecho, y en vez de, estaba ingresando Sanguinetti solo. Sí, sí, y le va directamente a las manos del guardameta. Sí, Juan Carlos Choque dice, John Wilder Benavides, calla la boca, bien, no más opinas, si nadie tira bola, control, le dice, Eber Sobrero, y Nick Arce, delanteros en Cochabamba. Nico Arce, Nicolás. Nicolás. Boris. Sí, sí, vamos. Boris Cáceres dice, los chilenos, no me caen, W, dice, GB San José, viva. Wilson, el Flores, Suso, ¿cuál es tu equipo? El lunes, ¿qué banda llevas para esperarte en Cocha, para llevarte en el bus al estadio? Si quieres reivindicar el ruso con los hinchas del GB, por eso banda hasta el Capriles. Me se coge de Sacaba, o de la terminal hasta Sacaba, no hay problema. A ver, a ver, otro, YouTube, 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 canal de YouTube, ¿dónde nos quedamos? Mbappé al Jerez San José, dice, a más de uno. Falta uno, ¿no? Rafael Beltrán, dice, Alex, dale una oportunidad al pibe que quiere tomar el micrófono. Él tiene más criterio futbolístico, y tiene datos de los demás equipos bolivianos, sacale al humo y metelo a él de una vez, haz fichajes, dice. Venga, pues, le dije que venga, no quiere venir. No, no, no quiere salir. Ahí está, ahí está. Estamos un poco quemados, estamos viniendo del estadio. No, no se rasuró, no se pintó. No, no, estuve, estoy quemado, por eso también no quería estar. No quiere seguirse quemando acá en el programa. A ver, vayamos con las notas. Sí, vamos a ver con las entrevistas que tenemos, a ver, Yagi, ¿con quién conversó usted? Tenemos la conferencia de prensa, también estuvimos con el Chiqui Torres, también estuvimos con Sanguinetti. Sanguinetti, la figura incluso de la televisación, ¿no? Sí. Justo, la figura para la televisación, muy buen partido de Sanguinetti, buenos pases también, creo que no lo subieron, pero aprovecharon. Sí, Javier Sanguinetti, le, está jugando, mejor que en el 2018, para mí, no sé. Esos pases, esos tacos que daba, no le, no podían aprovechar los demás jugadores, pero, muy buen partido de Sanguinetti. Ahora ya no es dueño de los balones parados, ¿no? Ajá. Puede, ahí está, también lo tienes a Perse Lozay y Javier Sanguinetti, en los tiros de esquina se les vio. Sí, sí, buen jugador, muy bien lo de Javier Sanguinetti, realmente hoy día me agradó, y si algo tienen que cuestionar a los de Oguay Redi sobre el triunfo, primero que se dediquen a tratarlo de descubrir a Sanguinetti, les hizo y los decís, y ahí no lo puedo creer. ¿Qué hiciste? A ver, vamos con la nota, pero creo que no hay audio. No. Creo que se logró una victoria importante, apretamos el grupo, se puso lindo, así que, esto no tiene que motivar uno más. ¿Fue importante la experiencia de Javier Sanguinetti en el terreno? No, de todo, todos cumplen funciones diferentes, y, bueno, de eso se trata, que cada uno aportemos, en los objetivos, ¿no? Así que nada, feliz, cansado, pero feliz, así que, aplaciar en gusto. David, como vos es bien, muchas ganas, jugaste en el sermán, ahora tienes que irse al gobierno, pero es que a mí me da la duda. Sí, como dije, recién me dio una nota, nos vamos a matar en el buen sentido, porque estamos iguales, y, probablemente, si logramos un triunfo, cualquiera de los dos equipos, quizá tengo un pie adentro de la clasificación, así que, que nada, va a ser muy lindo el partido, y ojalá sea para nosotros. Hay que darlo por más, para ganar un ya, ¿no? No, en todos los partidos hemos peleado, quizá hemos fallado mucho, igual que hoy, en definiciones, y la virtud de hoy es que no recibimos goles, así que hay que seguir trabajando, mentalizamos con que viene, a ver, es positivo. Gracias. Ahí está, Javier Sanguinetti, que también fue a la conferencia de prensa, ¿no? Así es, Alex, Javier Sanguinetti estuvo en la conferencia de prensa, tenía que estar, tenía que estar en la conferencia de prensa, porque como dijimos, el mejor jugador en este partido. Sí, 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 bueno, ya les digo, Javier Sanguinetti los tiene, si el jefe lo tiene de hijo a Olway Reddy, como muchos dicen, Javier Sanguinetti a los jugadores, también, también, o sea, no le pararon ni una a Javier Sanguinetti. Para mí, los dos mejores jugadores del partido de hoy, Sanguinetti y Chiquetorce. Chiquetorce, con la llegada del gol, el marca gol, es un golazo ahí lo que marca, y bueno, ahí, ¿no? Es una muy buena mención al jugador al lateral que se tiene en el plantel del GB San José, y el número 11 que va llevando ahí, manejando los hilos desde el medio campo, creando las jugadas de gol, y bueno, y esperemos que el día lunes también sea así, y todos los reños estén felices, porque el GB va a estar consiguiendo su segunda victoria, en el caso hipotético que gané. Pero lo de Saúl Torres, creo que no tendría que sorprender, ¿no? Porque es uno de los que llegó, y no tardó en acoplarse, no tardó en mostrar su buen juego. Titular, la mayoría de los cotejos, que se va jugando en este campeonato, en todos fue titular, en todos fue titular, y ya tiene dos goles, el jugador que viste la dorsal número 7, Saúl Torres Rojas, bueno, contento, feliz por haber marcado ese gol, que sirvió mucho para sumar las tres unidades. Como tú lo dices, Ruso, inició titular en todos los partidos, hasta el día de hoy tenía dos tarjetas amarillas, y un gol, voy a acumular la tercera tarjeta amarilla, y anota su segundo gol. Marca, marca récord en todo, en amarillas y este gol. Y no fue, en amarillas, no. Tiene amarillas, tiene dos, En amarillas, el que más tiene es Víctor Melgar, con cuatro. Chiquitos tiene tres, y en ninguno de los partidos fue sustituido. Lo escuchamos, vamos con la nota. La verdad que teníamos, o habíamos pasado semanas difíciles, él no pudo conseguir una victoria, pero bueno, gracias a Dios, hoy pudimos ganar, ya tuvimos un primer tiempo, espectacular, con muchas opciones de gol, y bueno, creo que esto es el trabajo de todos, agradecer, primeramente a Dios, porque es bien en la fuerza. ¿Contento por marcar el único tanto del compromiso? Perdón. ¿Contento por marcar el único tanto del compromiso? Sí, obviamente, siempre viene marcar, más aún, cuando es para sumar, y bueno, y hoy, Dios me regaló, esa oportunidad, y bueno, sirvió para sumar. Marcaste en Villa Ingenio, un golazo allá, a Olorredi, y hiciste ahorita. Sí, bueno, creo que es la confianza que me da primeramente el equipo, el respaldo, eso es importante, nosotros, vinimos con esa mentalidad de la ciudad de Oruro, de ser un aporte, y queremos conseguir grandes cosas con este equipo, sabemos que es un equipo, nuevo, corto, con muchos chicos que están empezando, como lo he dicho siempre, pero tenemos esa hambre, esas ganas de superarnos, de seguir peleando, de demostrar que somos un equipo grande. ¿Sauber, cómo ha sido la verdad para que no puedan quedarse con las tres unidades? La perseverancia, creo que, y las ganas, el esfuerzo que metió el equipo, metió, cuando tuvimos que defender, nos defendimos con todo, los once, pero bueno, hay que también poner un punto ahí, porque, Oruro no nos metió, fue el árbitro que nos metió, es increíble, no voy a hablar de ese tema, porque es el mal, entonces, no quiero rescatar solamente el esfuerzo de todo el equipo, de todos mis compañeros, de los que han entrado, y también de los que han hecho fuerza ahí a fuerza. ¿Se colen puntos con el plantel de Vines Hermanos, los rivales bastante directos? Sí, sí, hemos ido a Funcharral, vamos a ir al final, sabemos que es así, los partidos cortos, y ahora, descansar y pensar lo que viene. Gracias. Este, el Chiqui Torres, le mandó un saludo al ruso, el Chiqui. Así es, Alex, le mandó un saludo, le dedicó el gol, ruso, le dedicó el gol. Bueno, por lo menos ese gol sirvió para sumar las tres unidades en el plantel del GB San José, y su primera victoria. ¿Está menos presión de ese gol? No, no, no. Por lo menos, dice usted. Pero sirvió. Pero por lo menos, Ese gol sirvió, ¿no? Ese gol sirvió para sumar las tres unidades. Por lo menos, Esecito Servite, ¿no? No, ruso, ganó. Le demostró que el equipo está bien y ganó. Como dijimos, GB tiene equipo. Hubiera ganado 10-0, igual valía los tres puntos. Hubiera ganado medio-0, igual valía los tres puntos. Por lo menos Esecito. Sirvió, sirvió para sumar las tres primeras unidades. Y para el dato, Alex, Saúl, el chiquito, entonces, no fue sustituido en ninguno de los cotejos, al igual que el Rodrigo Banegas, en los seis cotejos que se van jugando ya, los seis fueron titulares, y en los seis también no fueron sustituidos los dos jugadores. Qué bueno, qué bueno. Y otro que llegó, si hablamos de llegar y no desentonar, y acomodarse muy bien como lo hizo el chiquito, otro que llegó y también debutó frente a Olway Reddy, Mario Cuellar, el otro defensor. Sí, 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 llegó jueves y jugó el sábado, dos, tres días. Entonces, Mario Cuellar creo que también es otro de los jugadores que hay que destacarlo, una de las mejores, una de las mejores contrataciones para este torneo. Le ahogó varios gritos de gol al plantel Alteño. Y la más clara esa, pensé que lo mandó por encima, pero... No, llegó, llegó con la justa y lo, lo desvió. Otro jugador tampoco que estuvo todos los partidos es Augusto Semanti. Augusto Tata Seymanti. Tata Seymanti estaba, todos los partidos de titular no fue cambiado tampoco. Ahí en la línea defensiva es donde se pretende... Es que no hay mucho, ¿no? Para variar también. sí, es que también es esa, la línea es la que más debes trabajarlo, y más también darle esa continuidad, para no estar haciendo los cambios cada vez, y bueno, ahí lo descompaginas a uno, ahí le quitas la atención, la organización en la línea defensiva. La duda que tengo es en el gol anulado a Oluay Reddy, que uno del jugador se resbaló ahí, ¿fue el Tata? No pude verlo bien eso. Sí, el Tata, dos marcas que se les escapa al Tata, pero más bien no terminó. Más bien fue posición adelantada. Sí. Mario Cuellar. A ver, vayamos con la nota del jugador, el cruceño Mario Alberto Cuellar, esto decía después de la victoria, frente al plantel de Oluay Reddy. Es importantísimo, la verdad que necesitábamos sumar de a tres, acá en el local tenemos que hacernos fuerza, creo que hoy dimos un paso muy importante, pero creo que no hemos ganado nada todavía, no tenemos dos partidos muy difíciles por delante, el lunes primero en Cochabamba, así que bueno, queremos hacer las cosas bien en Cochabamba y tres unidades cada por uno. ¿Cómo enfrentar a este Vintermán? ¿Se juegan prácticamente una clasificación? Sí, sí, la verdad que es un partido difícil, tenemos que ser bastante inteligentes, sabemos que Vintermán tiene un equipo bastante punzante en la cancha para arriba, trataremos nosotros de ser inteligentes, estar bien parados en la línea defensiva y bueno, las vacaciones que tengamos, tratar de concretarlas, ¿no? ¿Seis puntos que están obligados a ganar? Vamos y paso a paso, ¿no? Vamos y paso a paso, la verdad que, tenemos tres puntos por delante el día lunes, no va a ser fácil, la verdad que va a ser una final bastante dura, nosotros creo que tenemos plantel como para ir a recatar unidades allá, tenemos un equipo, por ahí no es largo, pero tenemos creo que hombres suficientes como para ir a recatar unidades de Cochabamba, ¿no? ¿Hizo mucho también la llegada del artista, el director técnico? Sí, no creo, pero independiente del técnico, creo que siempre la predisposición de nosotros siempre va a estar, siempre nosotros entrenamos al 100%, creo que dejamos todo en cada entrenamiento, y se lo demostramos al cuerpo técnico que está al frente, ¿no? Creo que hoy lo demostramos en cancha, así que bueno, esperemos el día lunes, el día lunes de Cabrudo. San José y es uno de los primeros, el primer cotejo en toda la división profesional Alex, que el GB nos recibe goles en contra. En este partido, y es el primero que logra mantener el triunfo, porque lo decíamos también en el relato, de todos los partidos, el GB siempre terminó bien los primeros 45 minutos. Contra Bolívar empató, empató 1-1. Contra Bilser estaba ganando 2-0. Contra Oriente, 1-1. Acá en Oruro, 1-1. Estaba ganando. Estaba ganando. Ah, ya, bueno, estaba ganando. Contra Always Ready, terminó empatando 1-1. Empatando, contra Oriente, 0-0. Y al final se le perdió, lo perdió en los segundos tiempos. Más bien eso no pasó hoy. Se le fue como el agua en las manos. Mensajes. Mensajes de John Carlos Choque, dice, John Benavides, calla la boca, vos nomás opinas y nadie te tira bola. Controlate. A ver, loco, te estás volviendo, dice. Loco, te estás volviendo, le dicen en el mensaje. El Herber NB, dice, Sobrero y Nick Arce, delanteros en cocha. Boris Cáceres, los chilenos. Bueno, ese mensaje ya lo leíamos. Ariel M. dice, el Ruso es del Trister Van. Miguel Ángel, ¿qué pasó con las lindas chiquillas? Ya no se les vio hoy día, dice. Wilson Flores. No tengo. Ruso, ¿cuál es el equipo y lunes qué banda llevas? No, eso ya lo leíamos. Johnny Mendoza, ya Travals. Las notas Alex con los jugadores, dice, sí. Señores periodistas, a ver qué opina sobre el partido. Bueno, ya dábamos nuestra opinión. Ariel M. el Ruso es del Trister, ahora sí Ángel Méndez, ¿no? Ángel Méndez, sí, ya lo leímos también. Cristian Montoya, dice, ¿qué tal lo vieron al equipo del GB San José? Le falta en lo físico por si se deslindieron, dice. Yo los vi bien en la parte física. Los últimos minutos, yo también sentí que les pesó, porque no podían correr y liquidarlo, pero esperaron. Yo sentí que les pesó los últimos minutos. Los últimos minutos. Yo estaba preocupado, sí, porque ya no corrían los últimos minutos. Estaba ya asustado también de que pueda. En ningún cuerpo te va a aguantar 90 minutos corriendo al 100%. ¿Cómo no? Para algo que somos futbolistas, pues. No, ni Usain Bolt va a correr. No, pero ¿para qué entrenas todo? ¿Para qué estás mañana, tarde y noche con el balón? Para jugar bien. Pero jugar bien te conlleva también estar bien en la parte física. Porque si no estás bien en la parte física, por más que hagas una y te bote, hagas un gol y te bote en el piso 10 minutos, no sirve de nada, ¿no? Así es. Por algo entrenan todos los días. Y en el entrenamiento corren más de los 90 minutos. No es que están entrenando los 90 minutos. Y no es que se juegue los 90 minutos. Y si contabilizas, y si vos vas con cronómetro y ves cuánto tiempo se juega, de los 90 minutos se debe jugar 60. O tal vez un poco menos. Porque se para en los tiros de esquina, en la lateral, es una faltita por aquí, otra por allá. Sí, pero no. Está bien. El básquetbol es más exigente físicamente que eres. Es que volver, y volver. Wilson Flores dice, ¿y qué pasó con los, o los, descendieron sus contratos? ¿Qué pasó muchachos? Dice Emanuel El Poma, lindo partido, pero falta. Poco más se podía golear, pero Brian se estrenó en la liga boliviana. Se entiende el resultado. Ya trabas. No, no. Sanguinetti es nacionalizado, dice, porque los del Tigo dijeron que era nacionalizado. No creo. ¿Nacionalizado o no? No creo. ¿Tiene placa? ¿Tiene papel? Sanguinetti, Sanguinetti está todavía jugando como extranjero. Sí. No está todavía naturalizado, ya atrás. David Day dice, bien chiqui, ahora ir con todo a cocha a ganar a ganar a los… ¿Qué más? Jaime Santos. No, un mensaje me llega, otro. Amigos pluseros, se pudo meter más goles, dice, sí, se pudo, se podía. Rodrigo Alejandro, falta físico, juego con, en conjunto, los noto muy flojitos. Qué exigentes, pero la gente… Mejoró, mejoró en la efectividad de pases también el día del plantel de GB San José, 83% de efectividad. Así se asalta, dice, recuerdan que es hace un año y medio empezamos igual y al finalizar el año nos vimos campeones. Que vivas GB San José atentamente la barra brava legado santo, hinchas oficiales del GB San José que de aquí a fin de año nos veremos campeones. Por favor, que sea una barra productiva, no como las que viven. Cristian Montoya dice, falta delanteros, Jaúl Carasila… Carlos Bélezma. No tengo el mensaje. Pobre ruso, dice, solito contra dos, eso es bullying, llame el día al tío, al tío Putin ruso, dice, no. ¿Está en contra del ruso, Yayi? No, yo no estoy en contra del ruso. Para nada. Es mi cuate, es mi bro el ruso. Jaúl Carasila dice, saludos amigos, Alex y Yayi, mucho bullying a tío ruso. No, no, no. El segundo que dices, no, para nada. No es tu noche, dice, tienes que mostrar más fe en los equipos surreños. JV San José irá con toda Cochabamba, saldrá a ganar el partido, será un gran partido de ganar en Cocha, el partido contra Bolívar se jugará a estadio lleno. Divertido programa, pluseros, nos dice. Gracias, el resultado está en las manos del propio San José clasificado. Así es, así es, ese es el comentario de Yayi. A ver, nos manda Cristian Montoya, dice Mario Cuellar, le ordenó la defensa bien, dice Andrés Jiménez, hoy ganó Alberto Villasuel, dice Julio Esdera, se cansaron porque en el primer tiempo hicieron presión alta y jugaron con más intensidad. Por eso fue el desgaste, ya en el segundo a los setenta y cinco minutos ya estaban fundidos. Andrés Jiménez, dice Oriente, de Petrolero, les tiene de hijos a los Gualbertos. Nilo Ledesma, dice Zuzoi, actúa Mufa, dice, activa Mufa. Andrés Jiménez, solamente hablen si hay noticias de San José, pero del verdadero, no del trucho, dice. Edwin Calizaya, Juacho, dice Saludos desde Tarija. nos manda el mensaje. David Corsillo, Zuzo, no te preocupes, los demandaremos a esos dos que te están teniendo de su hijo. Espero un abogado, los voy a demandar, de verdad. ¿Qué mejor abogado que David Corsillo? Primero cumpla con la banda. David Corsillo debe ser defensor del pueblo. Sí, no se postuló. O tal vez le está defendiendo igual porque Zuzo va a llevar la banda. Ah, bueno, claro. Es por conveniencia. Juan Carlos Canaviri. No tengo, ya no tengo. Están pensando segundo tiempo se cansaron, dice, están pesados segundo tiempo se cansaron, Marco Ajoecho. Este sanguinete tiene dos pulmones, un crack. lo hizo bien sanguinete, lo hizo bien sanguinete. No sé si en el YouTube nos llegó más mensajes. Ahí, ¿no? A ver, vámonos con los mensajes también del YouTube. Gracias a todos ustedes. Muy buena aceptación y por eso nos hacen la página más interactiva de los programas. Rafael Beltrán dice, por favor, Alex, háganlo decir algo sobre el partido de lunes contra Wilstermann al señor Mufa, ruso, dice, lo vamos a necesitar. Y Alex, ¿qué es lo que falta para que Taborga esté habilitado para el lunes? Todo. Juan Miranda dice, como dijo Sanguinetti, se puso lindo el grupo, ahora contra Wilstermann nos vamos a matar. Un partido a muerte, dice. Va a ser. A ver, hábleme de el lunes. Ruso, empate. Diga que empate. Gana el plantel de Carla Zeta a Universidad de Seca. ¿Y qué? ¿Cómo que lo...? No, también no, no, también no, no sale a Carla Zeta, a Carla Zeta tiene que ganar. Ya no se meta con los demás, ya tienen que a Carlos al AGB le ponga eso, pero ya con los demás que no, por favor. ¿Va a ganar? que estoy dando mi ánimo a los equipos surreños. ¿Qué notas más tiene Yagi? ¿Cómo? ¿Qué notas más tiene? Estuvimos conversando con el arquero de Oluay Red. Pero antes está el DT, creo, ¿no? El profe es Orlando Carlen, ¿qué dice? A ver. Vamos a esperar, vamos a esperar, estamos revisando, por eso le preguntaba. Sí, tenemos el profe Fernando Carlen y también del arquero de Oluay Red. Sí, Carlen seguramente al salir no se cambiaba por nadie. Sí, feliz, feliz, debutando en el partido, ganó, feliz con el resultado y estaba, está optimista, está optimista. Creo que sí, porque ¿quién iba a pensar? Y si ustedes recuerdan en la nota de la presentación decía, más allá de las consultas que eran fuertes, decía, más allá de eso, creo que es la buena vibra y hay que apoyarnos en eso y lo hizo Carlen, ¿no? Llegó, no les digo que los conoció al 100%, pero logró convencerlos a los jugadores de que se podía ganar. Más que trabajo en cancha, esto es trabajo psicológico, los animó, ahí los levantó la moral para que puedan ingresar con otro entusiasmo al juego y bueno, por eso que también sale un buen resultado y bueno, esperemos también que sea el inicio de una senda de victorias en el Gb. San José. Ojalá, ojalá, ahora sí, ya y presente a su nota. Bueno, Alex, tenemos las palabras del profesor técnico del plantel de Gb. San José, el profesor Carlen. ...que hicieron lo que les pedí, están convencidos porque eso es lo importante, por ahí uno quiere hacer cosas y los jugadores no lo interpretan, pero yo me di cuenta enseguida que los jugadores acataron y quisieron hacer lo que yo pretendía, así que eso es lo que me deja más tranquilo. Creo que se viene el papel con Xavier Sermán, pero no tiene la baja de Chiquitón. Sí, bueno, tenemos varias bajas, pero la vamos a suplantar. Lo importante que tenemos plantel, lo dije el primer día, es una baja importantísima porque el corazón del equipo va bien a su trabajo extraordinario, hoy es un partido fenomenal, pero bueno, tenemos con qué reemplazar. Rolando, vienen dos equipos de los más grandes, de Bolivia quizás, como Bolívar, primero de Sermán y luego Bolívar, como te dicen enfrentándose a estos dos rivales, y ahí pelear también por clasificación. Sí, sí, bueno, la zona que tocó, también ya lo dije, era brava la parada para G.B. San José por la zona que le había tocado, porque son rivales de mucha jerarquía, el último campeón, Wilterman, encima, bueno, el clásico en el Buerredi, así que, pero bueno, vamos a dar pelea, vamos a jugarle a lo grande, como, de igual a igual, vamos a intentar jugarle de igual a igual, ojalá podamos sacar buenos resultados y pelear la clasificación, pero ya es importante haber ganado y cambiar la aninómica negativa por ahí que creíamos en cuanto a eso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rolando Carlin, bien, 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 lo recibieron ahí afuera los hinchas, Yagi. Sí, lo recibieron los hinchas, bien, se notó el apoyo del técnico, pero sabe la gente cuando el equipo va bien, cuando el equipo va ganando, toda esa aceptación. No tendría que ser así, no tendría que ser resultadista la hinchada, pero lastimosamente lo es así, lo es así, y bueno, bien, y eso también creo que incentiva a los jugadores, cuerpo técnico, a seguirse esforzando para mostrar un buen rendimiento, ¿no? Así es, así es, y bueno, la gente tiene que dejar de ser resultadista, apoyar a su equipo, apoyar, al único representante que se tiene en división profesional, y bueno, ahí están las palabras, ahí estuvo las palabras de Zolando, Zolando Carlen, director técnico del plantel que debutó, con una victoria, director que debuta, gana, como se dice, se cumplió los dichos en el fútbol, y bueno, ya van pensando en lo que es el cotejo del día lunes, me imagino que el día de mañana trabajan normal, no hay mucho tiempo para descansar, el feriado van a tener que trabajar, sábado de la misma manera, y el domingo me imagino que van a hacer, van a emprender viaje a la ciudad de Cochabamba. ¿Y cómo se fueron los de Oldways? ¿Llegó la parte de vigencia de Oldways o no? No había los de la parte de vigencia, se fueron un poco molestos, porque creo que intentaban ellos quedarse con un buen resultado el día de hoy, pero estuvimos conversando con el arquero del plantel de Oldways Ready, Alain Baroja. ¡Gracias! Estaba Baroja, cortito la nota, pero bueno. No es de muchas palabras. No es de muchas palabras. Fue corta, ¿no? Pero bueno, el arbitraje, para mí el arbitraje no influyó ni a favor ni en contra. No, no, no. Las posiciones adelantadas lo revisaron en el VAR, otra cosa hubiera sido que no se las revise. Sí, no, jugada que es marcada gol, siempre va a ser revisada en el VAR, es el, la orden que se sigue, el procedimiento que se sigue en el VAR y es por eso que se revisó y bueno, no sumó en el marcador ese gol marcador. Es el segundo partido que dirige el señor Carlos Artea. Dirigió el partido contra Guamirá, Real Santa Cruz en la tercera fecha. Vámonos, vámonos, hay JTR, es jueves de JTR y vamos a estar con la transmisión, pero los últimos mensajitos ruso. Simplemente Alex te quedó, le quedó, nadie aceptó el 2-1. A ver, ¿cómo quedamos? Yo dije 2-1. Dimos 2-0 y yo dije 1-1. Yo dije que ganaba 1-0 hoy antes que inicie el partido, Alex. Vamos con los mensajes. Andrés Jiménez dice, Cristian Tellez Mamani y a ti y a ti te cambian como cambiaste a San José, le dice Cristian Tellez Mamani le dice Andrés Jiménez ahí está tu primicia, se vienen 20 demandas más, le dice Cristian Montoya, Zuzo tienes que llevar banda a Cochabamba para apoyar al GB San José, Emanuel Poma dice, el Caracol también está alegre y el Pueblo Reño también le dice, Luis Quispe ya pasó a planificar el próximo partido contra Visterman, el DT tendrá que trabajar en parte delantera. Edwin Calizaya no tengo Sanguinetti Sobrero y cambió el equipo Aldair Mamani tiene que jugar es un crack no lo uso esta vez Teodoro Elías Núñez audio nos decía Antonio Muriel no ¿a qué lado verdadero en Semana Santa andas diciendo mentiras? la primera mentira ya Travals Juyito Juyito se desayó la conferencia de prensa tampoco se escuchó algo que tal vez tiene que mejorar que esta vez quitaron el parlante lo bueno es que se rescató el micrófono ya tenemos micrófono ya llegó el tercer micrófono para que el Zuzo lea los mensajes en la cabina el Zuzo dice que a los hinchas no tienen que ser resultadistas pero fue el quien más con un pensamiento pesimista dijo que el jefe San José empataba pero decís a los hinchas en fin Juyito quien te entiende dice es que no hay que tener el rostro en esos días estaba dolido en esos días le afectó mucho el alejamiento de Anthony Muriel dice si bien el arbitraje no influyó en el resultado pero fue malo dice para mí no David dice excelente programa plus sport gracias por el trabajo y por último Víctor Hugo Melgar dice ya está Víctor Hugo Pérez ya está tomando acciones para los que le están haciendo bullying al Zuzo dice pura boca pura boca no hay problema yo tengo a Yasmani tengo el número de Yasmani voy a estar comunicándome con él Manuel Poma dice yo creo que nosotros no somos resultaristas sino hay gente que no hubiera aparecido en el estadio muy buena cantidad no la que se esperaba pero sí cantidad creo que muy aceptable un poquito tarde pero llegó la gente Antony Muriel Antony Muriel dice el parlante estaba bien en otro programa se escuchó normal la conferencia de prensa ahí está le paso a Alex el número de Yasmani y Torrico Yasmani Campos Yasmani y Torrico le paso el número y asumimos defensa joven Alex qué bueno verlo al Zuzo Mayor ya y dice Miguel Ángelo gracias gracias Zuzo Mayor bueno ahora sí nos vamos no hay mensajes en YouTube no ya no vámonos gracias Ruso gracias gracias por el trabajo y bueno continúa nuestra jornada muchos ya descansando este jueves mañana también el sábado lo propio el domingo pero nosotros tenemos hoy JTR en minutitos nada más el día de mañana básquetbol Libo básquet Saracho frente al plantel de Leones y el sábado Carla Z frente al club atlético nacional Chocureño y el domingo descansamos final del voleibol final de voleibol pero más agenda todavía y el día lunes Carla Z está frente a Universitario de Sucre y JV San José frente a Vistar bueno con todo eso vamos a estar manteniendo los informados gracias a todos ustedes por seguirnos que es lo que nos a nosotros nos satisface también porque bueno nos ayuda mucho para llegar a más a más gente dentro de lo que es las redes sociales ya les recuerdo síganos en nuestras diferentes redes hoy estuvimos con el TikTok en la transmisión del partido Plus Sport Barra Baja Oruro sí en Youtube también síganos en TikTok síganos también en Youtube en Twitter ahí está Plus Barra Baja Sport Barra Baja Oruro en Youtube suscríbase y obviamente también en el Facebook comparta y que sigamos creciendo en nuestras redes sociales gracias Ruso gracias Yagi me dio gusto verlo después de mucho mucho tiempo acá ya un poco más de otras responsabilidades pero siempre que podamos estaremos viniendo como dato se está jugando el partido de programado entre Blooming y Aurora minuto 26 0-0 con este partido todos estarían a la par con sus 6 cotejos vámonos vámonos chau en las transmisiones nosotros detronamos con mucha más información deportiva el lunes con el programa habitual gracias a todos ustedes chau chau plus sport plus sport plus sport ¡Gracias!